Bueno, la verdad que aquí cualquier cosa es un problema, ¿no? Cualquier detalle y a veces el ámbito es que mire amarillo, nunca se ponen de acuerdo Tenemos el mismo problema y realmente que tenemos que dar este paso Solo falta que a Diego le digan que se tiene que poner un chaleco Y a Vargas Hay que ver con qué color anda Diego Vázquez y don Héctor Vargas En este momento se va, no puede iniciar el partido mientras Portigliati El equipo es un club, es el Olimpia Por lo tanto, Donny se queda con su indumentaria Y tienen que hacer un cambio de suéter con el portero Sebastián Portigliati Esto es una pena Hoy no trajo saco Vargas, ¿ves? No se quedó ahí con esa camisa Corinto Hace calor, ¿eh? Hace mucho calor, sí, en Tegucigalpa Entiendo, don Héctor ¿Sabe qué pasa con eso de las camisetas rojas? Estoy de acuerdo con ustedes Pero imagínense el minuto 90, donde la desesperación de un guardameta Para ir a la otra área, para ir a buscar el cabezazo Puede confundir Por ahí me voy No, pero a lo que vamos, ¿por qué esto antes de entrar? Ah, correcto ¿Por qué tiene que hacer hasta que...? En el momento, cuando el balón ya va a rodar Bueno, hay que preguntar ahí, el portero suplente de Motagua es Marlon Licona ¿Qué color de suéter tiene Marlon Licona? A ver si me dice ahí, Samael ¿Qué color rojo también? También anda de rojo Pero dice que ya habían dicho, por ejemplo, a Miguel Torres, que es el cuarto árbitro que iba a salir de rojo Que no había problema, ahora es que sí hay problema Sí, ahí lo vimos a Marlon Licona Los dos porteros se vinieron de rojo Ahí está Marlon Licona justamente de rojo Al igual que Sebastián Portigliati Así que van a tener que buscar algún suéter, no sé ¿Quién se lo va a prestar? Para que puedan cambiarse No sé si al final El ámbito del partido, Oscar Moncada, está esperando Algo que se tiene que... Todos están serios ahí, ¿no? Sí, sí Como que esto no es conmigo La verdad que En fútbol de Honduras ¿Cuántas cosas se tienen que mejorar? Solo le aviso a mi casa que llego tarde hoy Porque este partido Ya van, ¿qué? Siete minutos fuera de la hora Bueno, compañeros Estoy aquí con Edwin Manegas, comisario Edwin Aquí van a hablar con el... Bueno, ahí va a llegar también el comisario El cuarto árbitro, Miguel Torres Ahora para saber cuál es la decisión Al fin, pero no se va a cambiar la... El suéter No se va a cambiar la camisa Portigliati Y es la decisión que ha dicho Diego Vázquez Ah, bueno, entonces Si el árbitro dice que no puede iniciar el partido con esto Vamos a tener un gran atraso Como ha pasado en Juticalpa En El Progreso En San Pedro Sula En Tegucigalpa Y en varias plazas No hay un cambio de camisa Si ustedes ven los uniformes del portero de Olimpia Con Motagua es rojo Y la situación es que antes de ingresar aquí a la cancha Antes de ingresar a la cancha Se pusieron de acuerdo que iban a salir de verde El portero de Motagua Hay un cambio Y ahora no hay forma de que ellos se puedan cambiar Estaba diciendo Portigliati Que el cuarto árbitro había dicho que estaba bien los dos de rojo Es la versión de él Porque el cuarto árbitro me dice a mí Que ya había hablado con Portigliati A ver cuánto tiempo inicia Esperemos que pronto Que ese no debe ser un problema para que no inicie el partido Bueno, ahí está Y el problema es que tampoco Ni en el Olimpia le podría prestar el suéter Porque también Edric Mengíbar Enda de rojo Todos se vinieron de rojo No, es que el Olimpia se concluó No, no, no Te digo una cosa Estos son de los caprichos también Sí ¿Por qué? Ahora, debería preguntarle a Vanega ¿Y qué pasa si en los porteros de Motagua no se cambian el suéter? ¿O la camisa? ¿Qué va a pasar? Reglamentariamente, ¿qué pasaría? Parece que ya aceptaron Por lo que vemos ya Portigliati se va a colocar en la portería Por lo que veo va a aceptar Alguien le habló a Al señor Oscar Moncada Y le dijo Señor, por favor Inicie el partido Son los dos porteros Entendemos eso que decía Gonzalo Que en el final de un partido Un portero se fue al ataque Se confundió con el otro portero Es entendible Pero Aquí hay un diálogo de Oscar Moncada con Capitán del Olimpia Ahí está Se acerca Donnie Secober Está Junior Izaguirre Capitán de Motagua Y él va a tomar una determinación Porque Portigliati No hemos visto que Que se vaya a cambiar Te digo una cosa Ahora va Va Portigliati Y en este momento Se lo tiene que cambiar Va a tener que cambiarse Sí, va a tener que cambiarse Es que A ver qué Ahí entra ¿Cuál es la decisión? No tengo autorizado A entrar a la entrevista Al vivo Disculpe ¿Cómo quedó al final? ¿Le van a permitir Samael? ¿Cómo quedaron? ¿Qué dice? En este momento Están deliberando Pero en principio Me vuelve a repetir El cuarto oficial Hablaron con el cuerpo técnico De Motagua Hablaron con el portero Que es el señor Portigliati Que se iba a cambiar de camisa Porque son idénticos los colores Estamos hablando del toro rojo Bueno Van a esperar entonces La decisión de ellos Yo creo que al cuarto oficial Le debería llamar El presidente de la Liga Nacional O el secretario Señor, por favor Comienza el partido Ya O a los comisarios O al comisario Cristóbal Romero Es el comisario Que es el representante Administrativo De la Liga Nacional Para que Bueno, va a dar inicio Va a comenzar el partido Por fin Se va a permitir entonces Y respetamos Minuto de Silencio Finaliza Minuto de Silencio Por la muerte El último homenaje póstumo Para Ricardo Taylor Salen en este momento Las fuerzas básicas Olimpistas Y va a comenzar el partido La batalla decisiva No hay mañana Vamos a conocer El rival de Real Sociedad En la final del campeonato De Liga Jueguen a mover la pelota Inició el clásico De clásicos Olimpia Motagua En el Nacional Aquí está el Olimpia Con Israel Fonseca La marca de Luca Gómez Viene ahora El balón para Alexander López Intenta Abastecer a su compañero Segataque Montes En la recuperación La gana en el juego Aero Olimpia Con Oliver Morazán Llega bien Eber Alvarado Ahora Alexander López López Para Kevin Álvarez Motagua Que busca presionar Marcar Pelota larga Buscando la descarga Con la zona de ataque Y mejor la tiene Motagua Con Junior Izaguirre Aquí está El récord Man de Motagua Manda esa pelota Para saque de banda Que favorece a la Olimpia Saque de banda Seguros Atlántico Hacemos más por usted Se suma Se agrega al ataque Kevin Álvarez Viene cerca Oscar Salas Ahora viene para Álvaro Ellis Ataque a la Olimpia La tiene López Aquí está Alexander López Sigue Alexander López Intenta levantar centro Balón a la final Y es Saque de puerta Que favorece A Motagua Lo que indica El asistente Y el señor Oscar Moncada Me recuerdo En eso Me parece que ha tirado de esquina Si Ya la vamos a ver En la repetición Si el balón Fue enviado a la final Por un jugador De Motagua Saque de puerta La diunza Solo marcas campeonas Sebastián Portigliatti Partido decisivo Aquí no hay mañana El Olimpia Y Motagua Van a decidir Cual de los dos Avanzará la gran final Que comenzará El próximo miércoles Aquí está El Olimpia En defensa Con Oliver Con Oliver Puerta que favorece Vamos saque de banda Que favorece Al Olimpia Vamos al saque de banda Que favorece Al equipo Merengue Que va a atacar La portería De Sebastián Portigliatti Saque de banda Seguros Atlántica Hacemos más por usted Viene para saque de banda Atención Ya la jugó Eber Alvarado Buscando en ataque No puede pasar Ante la marca De Reiner y Mallorquin El nuevo lanzamiento Lateral Que favorece Al Olimpia Al lanzamiento Viene Eber Alvarado La manda Alvarado La tiene Rommel Kioto Aquí está el Romántico Que manda a centro La busca en el segundo Poste Pelota que va a buscar Ahora en ataque La maneja Alexander López Sigue Alexander López Trata de pasar Sigue con balón Dominado Alexander López Aquí se quitó Una marca Busca hacer La conexión Dejó para Albert Ellis La sigue dominando Mejor Motagua Ahora sale bien El equipo azul La juega Israel Silva Buscando para Félix Quisanto Que se quita bien Una marca La adelanta mucho Cayó Hasta que lo desarmaron Que se levante Le dice Oscar Moncada A Félix Quisanto Envía gol Al 70-07 Y está participando En el sorteo De dos premios De 5.000 empilas En efectivo Y camisas originales Del Olimpia Y del Motagua Costo por mensaje 60 centavos de dólar ¿Sabe quién? Le voy a sumar 5 más Orlando 10.000 empilas 10.000 empilas Bueno Le suma 5.000 más Le vamos a sumar 5.000 más Así que participe Envía gol al 70-07 Tenemos saque de banda Que favorece a Motagua Ahí está Félix Quisanto El saque de banda De Félix Motagua que la tiene Busca Santiago Vergara Mejor la gana De Olimpia Viene balón Para Carlos Costi Aquí toca a Carlos Para Albert Ellis Ahora para Carlos Aquí viene Carlos Costi La va a centrar Pelota a la final Y tenemos saque de puerta Que favorece a Motagua Ahí apareció Carlos Costi Lleva la iniciativa Olimpia Aquí muy bien La pared entre Costi Ellis Al final Costi No termina centrando bien Repetición ficosa Que ha prometido Hacer mejor Le pegó en el poste Igual Le pegó mal Pero casi se cuela En la portería de Motagua Buen inicio del partido Del Olimpia En presión En recuperación de pelotas En el momento Viene balón A la zona de ataque Donde va a rechazar Esa pelota Tenemos a Motagua Israel Fonseca Para enviar a la zona de ataque Para Albert Ellis Ellis Cayó Ellis Hay una falta Contra Ellis Así que tenemos Tiro libre La falta a Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor Y la tensión Y este es Oscar Salas Que va a colocar la pelota Estamos Cero a cero Casi cinco minutos Ahí lo cruza Junior Izaguirre Albert Ellis Viene Kevin Álvarez Lo marca Juan Pablo Montes Intenta superarlo Continúa Kevin Trata de pasar No puede Y ahí saque de banda Para el Olimpia Se acerca el Olimpia A la portería De Sebastián Portigliati Vemos la La advertencia De Oscar Estamos escuchando Oscar Moncada Con Albert Ellis Y este es Kevin Álvarez Al saque de banda De Kevin Álvarez Se mueve En ataque Sus compañeros Viene a recibir Albert Ellis Ellis en corto Para Kevin Álvarez Intenta centrar Junior Izaguirre Que intercepta Y la banda Y la banda dividida El balón va a salir Y ahí saque de banda Que favorece A la Olimpia El saque de banda Que prepara ya Kevin Álvarez Saque de banda Seguros Atlántida Hacemos más por usted Kevin Álvarez Para Oscar Salas Salas La terminó perdiendo La gana mejor Motagua Intentan sorprender Con Lucas Gómez Mejor Israel Fonseca La entregó equivocada La gana mejor Santiago Vergara Vergara enfrenta La barrida Israel Fonseca Le sacó la pelota Bien Kevin Álvarez Kevin en corto Para Oliver Morazán La jugaron con Oscar Salas Ahora Salas Para Alexander López Manda balón al espacio Busca la posibilidad Para Albert Ellis Aquí está la panterita Albert Ellis Intenta centrar Balón a la final Y estiro de esquina Lanzamiento de esquina Que favorece Al Olimpia Lanzamiento de esquina Aliv Extra fuerte Tírele el fuerte dolor Con Aliv Extra fuerte Solamente se queda Oliver Morazán Y Kevin Álvarez Se suma Fabio Que es muy bueno En el juego aéreo Aquí es importante Alexander López Que coloca la pelota Tiro de esquina Para el Olimpia Amenaza la meta Deportiviati Y de lanzamiento La defensa de Motagua Y era Israel Silva La va a ganar Mallorquín Lo toman de la camiseta Y a María Correcto Cartón amarillo Para Kevin Álvarez Tomó de la calzoleta Y a Mallorquín Romel Kioto Romel Kioto Romel Kioto Orlando Y bueno Muy prudente Kioto Porque comenzando el partido Ya tiene María Amonestado Es Romel Kioto Si Para Romel Kioto El cartón amarillo Ya juega Con esa presión Condicionado Aquí la vamos a ver Cuando se le ve escapando Ahí Si lo toma de la calzoneta A Reiner y Mallorquín Romel Kioto Robinson Alón que sale Saque de banda A favor de la Olimpia Ahí está en pantalla El romántico Romel Kioto Robinson Al lanzamiento lateral Viene Ever Alvarado La juega Alvarado Carlos Kosti Que la ganaba de cabeza Junior Izaguirre Izaguirre para Irving Reina Motagua en el manejo Del balón Este es Juan Pablo Montes Que intenta sorprender Rechaza Kevin Álvarez El balón viene ahora Para Carlos Kosti Motagua Que la tiene Con Marcelo Pereira Marcelo Pereira Que alimenta la zona En ataque Aquí la va a cubrir Nada más Ever Alvarado Y tenemos saque de banda Para el Olimpia Cuando dice ahí Que le pone Le saca el codo Ever Alvarado Le indica ahí Al árbitro asistente Envía gol Al 70-07 Y está participando En el sorteo De dos premios De 10.000 empiras En efectivo Y camisas originales Del Olimpia Y del Motagua Costo por mensaje 60 centavos de dólar Así es Pronto iniciaremos Los sorteos Así que estén pendientes Portero Sebastián Portigliatti Y el técnico Héctor Margas Vamos a encontrar Al rival De Real Sociedad En la final Del campeonato De Liga Nacional Torneo Clausura Solamente la cubre Fabio Le Sousa Y hay saque de puerta Para el Olimpia Todavía no trabaja Donis Escuber Vamos al saque de puerta Diunza Solo Marcas Campeonas Porque en aún Hasta el momento Olimpia Es el que ha tratado Y buscado Recuperar la pelota Rápidamente Sí Y es el que Digamos que más Insinuaciones de ataque Tiene Motagua todavía No se acomoda En su ataque No encuentra Esos espacios Partido está ahí Sin mayores peligros Las porterías Ya la manda Donis Escuber La busca Marcelo Pereira Este es el fútbol La gran rivalidad Entre Olimpia y Motagua El superclásico De clásicos En el Nacional En Tegucigalpa Marcelo Pereira Reineri Mayorquín Mayorquín para Santiago Vergara Vergara con Reineri Mayorquín Ahora se desmarca Marcelo Pereira Se suelta Pereira Lo marca Oliver Morazán Sigue Pereira Lo lleva Pereira Continúa el chelo Y ahora tocó La pelota Mejor Oliver Tiro de esquina Para Motagua Lanzamiento de esquina Alivi Extra fuerte Tírele al fuerte dolor Con Alivi Extra fuerte No pudo ahí Oliver Morazán Con el jugador Motaguense Santiago Emiliano Vergara Para colocar el balón Amenaza la portería De Donis Escobar Cubriendo el primer post Está Carlo Costri Y también está Alvarado Lanzamiento Fabio Le Sousa Que logra rechazar Ahora viene Salas La manda Salas Pareció falta Si es una falta Y me parece A primera vista Que va a haber amarilla Cartón amarillo Para Irving Reina Si La verdad que las dos amarillas Clarísimas Claras pero innecesarias Jugadas en mitad de campo Van al hombre O sea ya Irving También condicionado Aquí está bien sacada La amarilla Podía ser para más Incluso Si el árbitro está más cerca Esa puede ser Una perfecta roja Para mí eso es para roja Si te fijas ahí Va con el pie A la plancha Al tobillo Al tobillo Y en campo abierto Cuando ya se escapaba El jugador de Olímpica Ahí es lo que uno No parece haber O sea la amarilla Se queda corta Se queda corta Sí Excelente la toma Para ver como En la plancha Le rosa el tobillo Así es Y es que también va Con la malintención Ahí yo creo que Ahí Reina No mostró que tenga Todavía la madurez Porque una Imagínate Motagua con 10 hombres Prácticamente Un campeonato se va O sea que En esas cosas Hay que tener Más cuidado Ha molestado Irving Reina También está jugando Ya condicionado Cuidado Que se pueden quedar Con 10 Temprano cualquiera De los dos equipos Santiago Vergara En la conducción Continúa Vergara Marcado por Oliver Morazán Vergara tiene que buscar El apoyo con Wilmer Quisanto Que todavía no sube Chocó la pelota En un rival Junior y Zaguirre Para Reiner y Mallorquin Mallorquin Que juega en corto Para Irving Reina Ahora la pide Juan Pablo Montes Decide Seguir con balón dominado Este jugador Que ya está amonestado Aquí se quita bien Una marca La de Kostri Busca compañero desmarcado Aquí hace la distribución De juego Bien para Santiago Vergara Vergara con Wilmer Quisanto Marca Kioto La juega Santiago Vergara Para Mallorquin Buen toque Buena oportunidad Para Motagua Viene aquí para Quisanto Que la puede centrar Levanta centro Rechazó mejor En defensa Kevin Álvarez Muy bien cortó Kevin Si La jugada tradicional De Motagua Y es que Kioto No va con Con Quisanto Y es un jugador Que te puede generar Ese tipo de peligro Aquí se molestó Alverellis Vamos con el mensaje De Fungifar Tú que prefieres Rápido o Ultra Rápido Llegó el alivio Ultra Rápido Descubre el nuevo Fungifar Ultra Y elimina Ultra Rápidamente Los ojos en la piel Ultra Rápido Ultra Eficaz Ultra Resultados Con Fungifar Ultra Este es Kisanto Bien para Vergara Descarga Motagua Por la derecha Vergara enfrenta La enseña Sigue Levanta centro Aquí llega la posibilidad El disparo de Wilmer Kisanto Que le queda de rebote No se la puede dar A Vergara Porque está adelantado Tiene que seguir Con la acción individual Wilmer Kisanto Acomodo en la zurda Levanta centro Cabezazo Arriba Llegó Lucas Gómez Se salvó La portería De Donis Se salvó La portería De Donis Y es que Olimpia No se aplica Por ese sector Estaba Vergara No tenía que tocar Y dejarlo solo Haría muchas facilidades Para Motagua En este tipo De acciones La repetición Ficosa Comprometidos A ser mejores No y empezó A abrir el partido Por la banda derecha No un Motagua Y por el momento Hace jugar en el medio campo Santiago Vergara Va a quitar mejor Alverellis Bien para Salas Toca Salas Descubierto está Alex López Apunta para pegar Se arrepiente Continúa con la maniobra individual Ahora busca la pared Entregó para Costi Nuevamente Alex López Ya lo puede Ahí falló el intento Mejor tenemos a Mallorquín Con balón dominado La va a perder Ante la marca de Alex López Sigue la pelea El balón sale Se pelea intensamente El partido Ante Alex López Y Reiner y Mallorquín Saque de banda Seguros Atlántica Hacemos más por usted Si se perdió Una buena oportunidad En el contragolpe de Olimpia Porque había un jugador Que venía por la banda derecha Que era Kevin Álvarez En la conducción De Alex López No levantó la mirada Y sabes que ahí Es donde Alex se equivoca Porque eso es ampliar La cancha Darle continuidad A un espacio libre Pero bueno Él intentó otra cosa Y no le resultó Hoy es un excelente día Para ganar mucho dinero En efectivo Envía de gol a 70-07 Y está participando En el sorteo De dos premios De 10.000 empiras En efectivo Y camisas originales Del Olimpio Motagua Costo por mensaje 60 centavos de dólar Y pendiente Porque ya vendrá Un sorteo Pendiente Porque ya viene Un sorteo Aquí está el balón Arriba La gana de cabeza Oliver Molazán Trata de pasar Tenemos una infracción Lanzamiento libre A favor de Motagua Lo que indica Oscar Moncada La falta a Vitafrenaco Que le den Vitafrenaco Para el dolor de atención Y algo que dio preocupación Orlando Nahum En el primer partido No lo estamos viendo En este segundo Muy bien el árbitro Encima de cada acción Sí, ahí por ejemplo Está la falta contra El jugador de Motagua El banquito Cuando llegó En ataque Romel Kioto Ya está molestado Tenemos tiro libre Para Motagua Ya tenemos una buena asistencia De aficionados En el Estadio Nacional En Tegucigalpa En este decisivo partido De semifinales Olimpia-Motagua ¿Cuándo? DN5 Dominical Una vez que finalice El partido A eso de las 6.15 El 6.20 Estará DN5 Dominical Con el resumen más completo De noticias Ahí saque de puerta Que tiene a favor El Olimpia ¿Dónde? Escobar Adelante Samael Bueno ya calienta A David Mesa No me imagino que Algo no le está gustando Al técnico Héctor Vargas Que ha mandado ya calentar A David Mesa Con el número 6 Podría ser el primer cambio Del equipo Albo Vamos con el cronómetro De Vital Fuerte A los 16 de la primera parte Sigue en 0 a 0 Olimpia-Motagua No se hace nada Tampoco en el primer partido Con Vital Fuerte La ampolla Previble con él De Candida Que convierte la gracia En energía Viene Romel Kiotto Aquí está el Romántico Sigue el Romántico La base Entró Cerrada esa pelota En el área chica 5.50 Ganancia para Portuglietti Ganancia para Portuglietti Y este es el peligro De esa línea de tres De poner mano a mano Ahí están Los tres delanteros de Olimpia Contra los tres zagueros Centrales de Motagua Ahí es donde un volante Central de Motagua Tiene que retroceder La posición Aprovechó Kiotto Tenemos con balón dominado A la Olimpia Kevin Álvarez En defensa Junior y seguir La manda Junior Busca a Lucas Gómez La ganó Lucas Santiago Vergara En el manejo del balón Santiago Vergara Para jugar con Félix Aquí la sigue dominando Félix y Santos Se quitó Marques Se acerca A la zona más sensible Aquí está la Olimpia En la elaboración de juego Oliver Morazán Para Kevin Álvarez Salas Oliver Morazán Viene ahora Salas La tiene Oliver Morazán Se la van a quitar Viene Salas Se complica Salas La perdió Me parece que es el que puede salir Cuidado Aquí está ahora Wilmer Quisanto Que manda centro Intente el ataque con Silva La gana Vergara Viene para Félix Disparo directo a la portería De Donis De Félix Así es Una imprudencia Ahí O sea Tocan Pero no progresa Se queda la pelota En un sector La recupera Motago Y termina Con este remato Ataque El Olimpia Con Albert Ellis Trata de pasar Ellis Va la pelea Albert Ellis El balón sale Y ahí saque de banda Para el Olimpia Y en esa jugada anterior La 1 Fue la primera vez Que veo presión alta De Motago Cerca del área de Olimpia Sí Porque ahí están tocando Y eso es lo que corresponde Un partido que Motago Lo tiene que acelerar En la medida En que sus jugadores Entren En mejor contacto Con la pelota Casi 108 minutos 0 a 0 Olimpia Motago 108 minutos En el acumulado Con la ida Saque de banda Para el Olimpia Ahí marcan A Alex López Y lo marca Félix Crisanto Kevin Álvarez Al saque de banda La manda Kevin La tiene Albert Elis 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 Ya no pudo pasar Estiro de esquina Para el Olimpia El lanzamiento de esquina Aliv Extra fuerte Tiene el fuerte dolor Con Aliv Extra fuerte Y siempre es peligroso Tanto para Olimpia Como para Motago Siempre está El arsenal Siempre está esto El juego a balón parado Así que Tiene que tener cuidado La defensa de Motago En el lanzamiento de esquina Aquí sigue Se le fue la pelota Cuando logró regatearlo Después controló Sí Porque quería acelerarlo Y cuando la tira La larga Demasiado Complicado Saque de puerta Saque de puerta Yunsa Solo marcas campeonas Cambio de ritmo Ahí la va a tener Bien difícil Marcelo Pereira Con Rommel Kioto El romántico Este es Portigliati Portigliati El balón viene A la línea de ataque Donde intenta Gómez Mejor la tiene Salas Oscar Salas Para Kevin Álvarez Ataque Lo limpia La manda al espacio La busca Albenelis No puede Con la marcación En la zona defensiva De Montes Balón a la final Y es Tiro vesquilla O saque de banda Que favorece A la Olimpia Y va Kevin Álvarez A traer la pelota Faltan ahí Que rápidamente Lo recoge pelota Puedan estar Devolviendo los balones Tiene que ir Kevin A traerla Eso no es correcto Para eso Lo recoge pelotas Saque de banda Para el Olimpia Kevin Álvarez Listo Kevin Álvarez Está reclamando algo Diego Vázquez Tiene Ellis Sigue Ellis Kevin Álvarez Centro Alón Alón Que queda Para Rom El Kioto Apunta Para pegar Le pegó Kioto Con la derecha Pelota La final Y el saque De puerta En un momento Tuvo el espacio Para sacar el remate Pero al final Fue complicado Les comento Mucha atención Dentro de 10 minutos Sortearemos Los primeros 10.000 Empiras De Interacel Envía de gol Al 70-07 Cuando vemos La repetición Ficosa Con prometidos A ser mejores El control Y el disparo Buscando la escuadra De Kioto Recuerde Los premios En cualquier parte De nuestro país Así que A participar Envía de gol Al 70-07 Seguimos con la señal De Canal 5 En alta definición Esto persiste Sin goles Olimpia Motagua En la segunda Segundo partido De semifinales Guime Crisanto Para Israel Silva Aquí está Israel Lo marca Oliver Morazán Ahora buscan el apoyo Recibe bien Lucas Gómez Lucas para Israel Silva Ya se la solicitan Y aquí está haciendo La conexión Para Marcelo Pereira Pereira La marca de Alvarado Estrelló el balón En Alvarado Otra vez Quedó en el rebote Para Marcelo Pereira Que tiene saque de banda Al lanzamiento lateral Viene Marcelo Pereira Se desmarca Vergara Ahora viene para Wimmer Crisanto Crisanto Se le fue la pelota Crisanto Algunas imprecisiones Y ahí saque de banda Que favorece Al Olimpia Me parece Hasta ahora el partido Parecido al del jueves Si No tiene digamos Esa continuidad El juego de ataque De ninguno de los equipos O sea Se ponen En una posición de pelota Pero sin Progresar en la cancha Junior Isaguirra De cabeza Aquí está Vergara Vergara para Silva Israel Silva La sigue manejando Israel Silva Tocaron con Wimmer Crisanto No puede Marca bien Neutraliza el Olimpia En la banda Con Oscar Salas Al lanzamiento de banda Viene Motagua Con Wimmer Crisanto Se mueve en ataque Israel Silva Recibe la pelota Sigue Israel Le marcaron Falta a Israel No le gusta la decisión ¿Qué te parece? No pero si Si hay falta De Israel Silva Falta Vitafenaco Que le den Vitafenaco Para el dolor y la tensión Esa que el manotazo Claro Hay una cosa Es cubrir la pelota Y otra cosa Ahí lo vamos a ver Ese manotazo 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 contra Oliver Morazán Correcto Ahí lo pudimos ver En la repetición Que le ofrecemos Al instante Ahí Fíjese como le da Con la mano izquierda El manotazo De Israel Silva A Oliver Morazán Viene en ataque Atención Búsqueda El Olimpia Con Albert Ellis No puede con Junior Lanzamiento de banda A favor de Motagua El Motagua Se va a acercar Se va a acercar Motagua Viene Wimmer Crisanto Se prepara aquí Eber Alvarado Alvarado Al lanzamiento lateral La manda Alvarado Buscan aquí para Albert Ellis Pelota que va a salir Salió Sí Se fue por la última línea Saque de puerta Para Motagua Así que momento Para escuchar A Yanuario Una narración Seguimos aquí Con Abum En los comentarios Adelante 23 minutos Aquí en el Nacional De Tegucigalpa Saque de puerta Diunza Solo marcas campeonas Sebastián Portigliotti Marcelo Pereira Tratando de salir El Motagua Con este pelotazo largo Lo va buscando Israel Silva La tiene Israel Silva Aprobó Con pierna zurda En el segundo balón El brasileño Israel Silva Todavía no hacen nada No hacen nada La verdad que muy poco Trabajo de los porteros No tienen la intensidad O el volumen de juego Todavía el partido Que uno espera Como que nadie se atreve A decir Vamos a llegar más A Wilmer Crisanta El centro de Wilmer Va buscando a Lucas Sale mejor El portero Donis Escobar Llegó con todo Lucas Gómez Hay un roce ahí Con Donis Escobar Reclaman Ni Lucas Gómez Ni Silva Todavía tampoco tienen Los balones que requieren Algunos chispas también Alverales todavía No entran en el partido Aquí vamos a ver Cómo sale Donis Y ahí va No Lucas Gómez No hay nada Roce Normal Normal Rommel Kioto La marca Juan Pablo Montes Ahí se puede Esto refleja La imprecisión Vea Teniendo toda la oportunidad Para mandar un buen centro A donde la manda Si son de esos partidos Donde los jugadores Están con una presión De llegar a esa final No se controlan Aspectos emocionales ¿No? Que alterados Donde Esa tranquilidad Para generar Sobre todo Fútbol de ataque Recuerde dentro de 5 minutos Sortearemos 10.000 empiras Envíe gol Al 70-07 En 5 minutos Saque de banda Saque de banda En favor de El Olimpia Para todo Honduras A través de Deportes Televisentro El partido más esperado El clásico de clásicos El Olimpia Motagua Aquí se va a conocer Al otro finalista Álvarez Carlo Costley Félix Crisanto De cabeza La termina ganando mejor Ahora el Motagua Con Santiago Vergara Lucas Félix Crisanto Se le quedaba la pelota Félix Crisanto Ya no pudo Le desarmaron Al lateral Del Motagua Este es Alex López Media vuelta De López Caño incluido Para Israel Silva Salas Marcelo Pereira Con Ellis Dos jóvenes Marcelo Pereira Termina ganando Marcelo Pereira Saque de banda En favor de los azules Del Motagua Bien disputada La pelota En gran trabajo Que le hacen a Albert Ellis No le dan espacio A Ellis No creo que lo llegan A marcar bien No le regalan nada Y eso le complica Más a Ellis Que ocupa Que le regalen metros Pelota de Salas Ellis Que buena jugada De Ellis El ruso Pavlovsky Quitó la pelota Ahora Wilmer Crisanto Largo pelotazo De Wilmer Crisanto Fabio de Sousa Loureiro Vuelve a quedar La pelota En poder del Motagua Saque de manos Reynieri Mallorquin Y vuelve para Wilmer Crisanto Enredado Sin claridad Hasta el momento En estos 26 minutos Sale la Olimpia Con Kevin Álvarez En corto La tiene López La marca de Israel Silva La recibe Rommel Kioto En el medio Alex López Pide la pelota Morazán Dejaron pasar Por el costado Alvarado Morazán Salas Morazán Alvarado Saque de banda Y es en favor De la Olimpia Correcto Pero creo que no se dejan Se neutralizan Tocan y tocan Pero además El juego no progresa Sí Porque La preocupación Es poder llevar el partido Y no ofrecer Ventajas en defensa Pero eso Neutraliza En cierta medida Lo que se puede hacer En ataque Ellis en el duelo Con Marcelo Pereira Va Ellis Tocó Junior Wilmer Crisanto Metió todo el cuerpo Wilmer Crisanto Y lo dejó Alvarado Ahí Lo dejó tirado Opa Falta de Ever Alvarado Y el malestar De Wilmer Crisanto Falta Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor Y la tensión Llega Moncada A imponerse Sí Aquí la vamos a ver En repetición Cuando Ever Alvarado Lo termina cruzando Sí Excelente Muy buen arbitraje Esta hora De Oscar Moncada Es una falta clara Y la pelota La va a poner en movimiento Marcelo Pereira Israel Silva Mayor King Tocaron la pelota Con Wilmer Crisanto Va a meter el centro Wilmer Pasó El balón de Fabio Pero estaba Israel Fonseca Para saque de banda Para los azules Del Motagua Israel Silva Con la marca De su compatriota Fabio de Sousa Va a venir Santiago Vergara Con el centro El cabezazo De Félix Crisanto De atrás Diego Félix Esa es una vida De Motagua Siempre El centro El de la derecha Wilmer Crisanto Que es un buen centrador Para buscar a Silva O para buscar a Israel Silva A Lucas Gómez Sí También los desmarques De Vergara Álvarez En el fondo Fonseca Va a aparecer Junior Izaguirre Ganando bien El capitán de los azules Reinier y Mallorquín Israel Silva Media vuelta De Israel Silva Tiene la marca De Oliver Morazán Va a tocar Con Santiago Vergara La perdió la pelota Y viene recuperando Alex López Se la van a mandar larga Alverellis Pero también Buena la lectura De Sebastián Portiglatti Le quedaba Larga la pelota Alverellis Que tenía la marca De Junior Gustavo Izaguirre El que tiene la pelota Más de 500 partidos En Liga Nacional De Junior Marcelo Pereira En velocidad Va a llegar la marca De Kostli Tocó Crisanto Ahora Lucas Marcelo Pereira Sigue Marcelo Y en la marca De Alvarado Va a pasar Wilmer Crisanto Ya no pudo Ya no pudo Ya no pudo Muy difícil Gran duelo Entre Eber Alvarado Y Wilmer Crisanto Al final no pudo Crisanto Con el lateral izquierdo De la Olimpia Solo quedan Dos minutos Para que pueda ganarse 10.000 empiras Enviando gol Al 70-07 En dos minutos Saludamos cordialmente Al grupo de boxeadores Hondureños Joseph del Escorpión Ruiz Y Carlos del Pupita Huití Que en el mes de junio Enfrentan a los campeones De boxeo de Guatemala Bajo la dirección De Guadalupe De Fajardo Presidente de la Federación De Boxeo Pendiente la transmisión Por Televisentro De todas las veladas Boxísticas A Naún Espinosa Que le gusta el boxeo Va Marcelo Pereira De cabeza Tocó la pelota Para Wilmer Crisanto Llega Oliver Morazán Ya no pudo Saque de manos Saque de manos En favor del Motagua Cuando estamos En 30 minutos De este primer tiempo Del partido Seguimos 0 por 0 Con este resultado El finalista Sería el Olimpia Reineri Bayorquin Va pasando por allá Félix Crisanto Para él va la pelota Félix Que tiene bastante Juego ofensivo Félix Crisanto Metió el centro Lo va buscando Lucas De cabeza Lucas Santiago Vergara La pelota Le quedó a Vergara Dentro del área Pero el árbitro Dice que había mano Si le marcaron una mano Ya no contaba la jugada Cuando le quedó rebotando Ahí a Santiago Vergara De las pocas Jugadas colectivas En las que progresa El juego de Motagua Termina con esa mano Vamos a ver Repetición la jugada Cuando llega Eber Alvarado Y aquí estaba la mano Ya de Santiago Vergara Saque de puerta En favor de O es La mano Que sancionó El árbitro Oscar Moncada Adonis Escobar Junior De cabeza Termina ganando ahora Félix Crisanto Va a ser difícil ahí Cuando tiene espacio Félix Crisanto Félix Tocó por el centro Acomoda bien Junior Reinir y Mallorquin Está destapado Reinir y Mallorquin Ya le llega la marca Junior Dejaron pasar Para recibir la pelota Israel Silva Mallorquin En corto Israel Silva Buena la combinación Hay una falta Y viene la tarjeta María Si lo van a pintar A Oliver Morazán Con el número 20 Del Olimpia Segunda María Para el Olimpia Acumulada Samael Vamos con el conteo De Amarías La tercera del partido Ya son dos jugadores Amolestados por Olimpia Oliver Morazán Y también Romel Kioto Por Motagua Aparece Irving Josué Reina Aquí la vemos En repetición Si se olvida De la pelota Oliver Morazán Y por eso El cartón amarillo Para el volante De contención olimpista Que ya juega Condicionado Un abrazo El ingeniero Juan Bautista Sánchez Está pendiente También al amigo Eliseo Castro Que hoy no vino Pero el jueves Si estuvo Ahí vamos a ver El centro Que va a cobrar Santiago Vergara Va con el centro El remate de cabeza Controlada la pelota Por Donnie Secober Se requieren variantes Variantes en el juego O sea El Olimpia o de Motagua Porque por ahora Ninguno de los dos Hace daño Y el momento En que Motagua Domina un poco Más la pelota Pero sin tener La contundencia Si hay una excesiva Preocupación Por neutralizar Más que por crear Pero menos Menos Vamos a ver Rommel Kioto Kioto Esto puede ser Por el Olimpia Kioto ¡Gol! 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 ¡De la Olimpia! 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 ¡33 minutos! El centro fue de Kioto ¿Y quién aparece? Carlos Kosteli Pierna zurda Olimpia 1 ¡Olimpia 1! Motagua ¡0! Bueno y este es el problema Para Motagua Que Kioto puede encarar En el 1 contra 1 No hay cobertura Ahí sobre Vergara No hay cobertura Saca el remate Ahí Bueno Kosteli preciso Y esa es la ganancia Cuando un jugador Como Kioto hace esto Desborda Genera peligro Y apareció Kosteli Ese es el jugador Para desbordar Para regatear Ya lo había Ya lo había intentado Un par de veces Rommel Kioto Y ahora Le toca marcarlo Un volante creativo Como Vergara Lo deja pendido Ahí está Lo vendiste Y es que Pereira en lugar de ir a A reducirle el espacio Más bien se lo regala Le pegó el balón a Montes Le pega a Montes Le pega en la pierna izquierda A Montes Lo que pasa es que va hacia adentro Ya Va hacia adentro Pero le pega a él Le pega así Bueno lo había hecho También antes Rommel Kioto Hay que decir Que ya lo había hecho Lo había hecho con Pereira Así es Con Pereira Lo hizo Pereira Lo tenía manejado También Crisanto Y ahora tocó con Vergara Ahí le faltó a Pereira Porque Vergara Está en esa posición Por una necesidad Así que está ganando El Olimpia 1 a 0 Y se le pone muy complicado A Motagua Va a venir el cabezazo En zona defensiva Ahora Alex López Viene que adelantar filas El Motagua Necesita dos goles Qué buena pelota Le metieron a Kioto Vamos a ver Qué hace Kioto Si liquida todo el partido Kioto 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 Lo dejó vivo Lo dejaste vivo Rommel Kioto Qué oportunidad La que acaba de perderse Comerse Rommel Kioto Tenía todo A su disposición Muy jugada La defensa de Motagua Avanzó Kioto Al enfrentar al portero Aquí vamos a ver La repetición Ficosa Que prometimos hacer mejores Vea qué pelota De unos 35 metros Aproximadamente La 1 Ahí la adelanta Y no define bien Bueno y esto Lo acabó de decir Januario Se va a tener que adelantar Motagua Sí Y ahí bueno Es ideal el fútbol De ataque de Olimpia Lo entendió muy bien López Que el lanzamiento Hacia Kioto Lo pone para definir Era una linda oportunidad Para liquidar el partido Sí Bueno lo tiene bien el Olimpia El encuentro ahora Mallorquín Wilmer Crisanto Complicado ahí para Motagua Porque necesita dos goles Pero lo obliga a arriesgarse Bueno Esta es una final para Motagua También a estas alturas Está eliminado Tendría Tiene que acelerar el paso Tiene que hacer dos goles Claro que sí Y es donde sirve el empate Seguro Israel Silva Pelota de Irving Reina Mejor el portero Donnie Senkover Ahora toma confianza Parece Encontrar todo El Olimpia Reynel y Mallorquin Va quitando la pelota Comete falta Infracción de Reynel y Mallorquin Cuando estamos En minuto 36 Del primer tiempo 1 a 0 Gana el Olimpia Con gol de Carlos Cosli Ha marcado la falta Vamos con el mensaje De Fungifar Tú que prefiere rápido Ultra rápido Llegó el alivio Ultra rápido Descubre el nuevo Fungifar Ultra Y elimina Ultra rápidamente Los hongos en la piel Ultra rápido Ultra eficaz Ultra resultado Con Fungifar Ultra Con Seca Para atrás la pelota Donde está Donis Escobar Buscando Alvarado Ahí llega la presión De Reynel y Mallorquin Largo El pelotazo Pero termina quedando Muy cerca Donde está Wilmer Crisanto Lateral Este es Israel Silva Irving Wilmer Crisanto Junior Montes Juan Pablo Montes Israel Silva Pereira Vergara No ha tenido Uno de los mejores Partidos Vergara Y obligado A retirarse Unos metros Atrás Eso también Lo saca De una zona Donde el mejor Se desenvuelve Santiago Vergara Wilmer Crisanto Por lo menos Estos 37 minutos El centro Fonseca La pelota La va buscando Israel Silva Mejor el portero Ahí le fue con todo Israel Silva No hay nada Decía No marcó nada Un balón que No lo pudo controlar Muy bien Israel Fonseca Atención En dos minutos Vamos a ver aquí La repetición El centro Como pica la pelota De cabeza A medias Fonseca Y luego se levanta Donis que la soltó Y en dos tiempos La ganó Envía el gol Al 70-07 Y participa En el sorteo De dos premios De 10.000 empiras Y camisas Del Olimpia Y Motagua Estamos a dos minutos Para conocer El primer ganador De 10.000 empiras Van a meter El centro No lo hizo bien Tiene que encontrar Más tranquilidad De Motagua Lo siento desesperado Y el Olimpia Aprovecha también Ese momento Se mira bien El Olimpia Marcelo Pereira Se acomoda Álvar Elis La recoge la pelota La tiene Álvar Elis Parece falta Clara La falta De Pereira Sobre Álvar Elis En el costado Izquierdo Ahí está Sí Evidente La falta De Marcelo Pereira No puede Con Álvar Elis Que ahí le toca La pelota Y luego La falta Evidente De Chelo Pereira Así que Tiene otra posibilidad Del Olimpia Esta estuvo Mucho El Olimpia En el primer partido Salas El centro De Salas Corto El cabezazo Fue de Silva Esta es Irving Reina A salir El portero Sebastián Portilati Oh Sebastián Sigue con la pelota Uy Que bueno Lo que hizo Sebastián Se confiaron Con Kevin Álvarez Es rapidísimo Sebastián Portilati Es una de sus cualidades Y terminan resolviendo Pudo costarle Muy caro Ese error A Motagua Pero resuelve bien Portilati Muy bien López Con la pelota Ahí saque de manos En favor de los azules Bueno si ya tenemos El ganador De los primeros 10.000 Empiras Ahí nos van a indicar Los compañeros De acuerdo a la producción Que tenemos acá 96-24-05 Ocultamos los dos últimos números Primer ganador De Interacel De 10.000 Empira Felicidades Falta en contra De Irving Reina La cometió Alex López Y atención Sigue enviando gol Al 70-07 Porque antes de finalizar El primer tiempo Vamos a sortear Una camisa Del Motagua Tiro libre 40 40 40 minutos El primer tiempo Montes Marcelo Pereira Marcelo Pavlovsky Pavlovsky para Marcelo Pereira Crisanto Pasó La marca de Kioto Va Crisanto Le piden la bola Es Vergara Vamos a ver Si puede llegar La acción del Motagua El centro Era clara La posibilidad Del cabezazo De Mallorquin Oh Que cerca estuvo Motagua No había No había posición adelantada Así que Mira cómo se quedan Los jugadores del Olimpia Al saber que no había Posición adelantada Bueno y es que Vergara se les desmarca Un sector Allá donde Vergara Puede hacer daño Del centro Cayendo a ese sector Derecho Y al final Una serie de remates O de rebotes Que el árbitro asistente No marca fuera de lugar Vamos a ver la repetición Aquí la vamos a ver La acción De Vergara Le pega Kevin Mayorquín de cabeza Era de soplarla Se la perdió Crisanto Félix Un poco más de calma Ahí para Félix Lucas Alvarado Oliver Morazán Atrás Israel Fonseca Atrás Israel Fonseca Kevin Álvarez López Largo pelotazo Esta sí la va a ganar Alverellis Tiene la marca de Montes De Juan Pablo No pudo Con Juan Pablo Montes Pero le quedó a Salas Remate de Salas Costly Ahora Rame El Kioto Se prepara Le va a pegar El Kioto ¡Gol! 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 ¡De la Olimpia! 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 ¡Rame el Kioto! 43 minutos Con la pierna zurda Lo define Para poner El 2 por 0 Y esto Lo empieza A sentenciar El Olimpia En el Nacional De Tegucigalpa A mí me parece Que es un octobal Vamos a ver Aquí lo mismo De Kioto Ah no, no, no Es que no puede Contener Portigliette Primero Remate de Salas Esta sí contiene Y bueno Kioto Jugador fundamental Para que esto esté Como está En el 1 contra 1 Imparable Prácticamente Le dobló las manos El portero Sebastián Portigliette Bien Kosti Como acomoda Y aquí como engancha Como hace el regate Rommel Kioto El balón Termina doblando De las manos Al portero Sebastián Portigliette Aquí lo vamos a ver De nuevo Ahí Como Portigliette Le pega En la mano izquierda Llega Monte Ya no puede hacer nada Y esto está a punto De ser ya El jaque mate 2 a 0 Porque ahora Motavo ocupa 3 3 gores Mucho Muy difícil Muy difícil Bueno Lo que parecía ser cerrado Se está abriendo Motagua Está a punto De finalizar El primer tiempo Si Probablemente Vamos a tener ya Ahí en pantalla El ganador De esa camisa Del Motagua Juan Pablo Montes López Termina cometiendo Falta Juan Pablo Montes El Olimpia El Olimpia El Olimpia El Olimpia Estará Muy cerca De jugar Una nueva final Fundamental Kioto Sí En las dos jugadas El uno Contra uno No lo han escalenado Yo creo que había Habido un error Termina el primer tiempo Vamos a hacer Una pausa Después Los comerciales Para que regresemos Al nacional De Tegucigalpa Con las mejores jugadas De estos primeros 45 minutos Y por supuesto Los dos goles El primero de Kozli Y el segundo de Rommel Kioto Olimpia Le gana Dos por cero Dos por cero El Motagua Ya regresamos Elige cuando empezar Calienta Y no te detengas Maximiza tu rendimiento Y evita lesiones musculares Con bálsamo analgésico Rayo Sport El poder de hacer más El segundo de Rommel Tegucigalpa Olimpia El pago El primer de Rommel Olimpia El pago El pago El pago El pago Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ita. Para el público el aliento. Alexander López. La semifinal se está pintando de blanco. Alexander López coloca el balón. listo Alexander López. Y de lanzamiento. Enote en el área. La gana mejor Motagua. Vergara. Otra vez se lo limpia con Oscar Salas. Salas para Kioto. La tire Kioto ola votó Kioto. La termina votando Kioto. Y ahí saque de banda para Motagua Llega Félix Quisanto Dos modificaciones en el Motagua Veremos que pasa, pasó la línea de cuatro O se pierde TN5 Dominical Una vez que termine La transmisión de este partido por Canal 5 Como eso de la 6.15 TN5 Dominical Este es Kevin Álvarez Atención al ataque, viene lanzado Alverellis, se cruce en el camino Montes Balón que pertenece al Olimpia Que está buscando la portería de Motagua Tiro de esquina Aliv, extra fuerte Tira el fuerte dolor con Aliv, extra fuerte Al tiro de esquina va Alexander López No quiere complicarse el Olimpia Y quiere sentenciar el juego, lo más pronto posible Y que tiene Motagua en el banco Para que le pueda ayudar en ofensiva Prácticamente No mucho De lanzamiento de esquina, Portigliati Se queda muy bien con el balón Aquí lanza el equipo al ataque La busca Reineri Mallorquin Para ese delantero Oliver Morazán Con el portero Donis Pimpoyo Y este es Oliver Morazán Para Israel Fonseca Fonseca con Kevin Álvarez A marcar viene el burrito Elbir Tocan ahora para Alex López Salas, Salas para Alex López Busca nuevamente para Salas La gana mejor Elis La tiene Elis Salas Dejadita para Alex López Toca y toca y toca el Olimpia Costri Balón para Costri La marca de Motagua Llega Juan Pablo Montes De cabeza La manda complicada Comprometida La puede ganar Rommel Kioto Félix Este Juan Pablo Montes Que la aleja La gana Ever Alvarado Viene Salas No puede con la marcación De Mallorquin Que la conduce Que la tiene Ya se le están moviendo Los compañeros En la zona de ataque Descargando muy bien Para Aquí está Wilmer Kisanto Wilmer acomoda La va a centrar Manda el centro Pero está muy larga Se equivoca Wilmer Kisanto ¿Dónde sale nada Motagua? Coincide el momento El mejor momento de Olimpia Con este error En ese centro De Wilmer Kisanto Que desubica un poco Al equipo En esa posición de ataque Viene balón para Ellis Vamos a ver si le alcanza Le pone el turbo No puede Ellis Que es el que más Se ha complicado en ataque En la U me parece Esta tarde Hasta ahora El que le ha dado la claridad Y rompió todo Fue Kioto Kioto Bueno y es que Con un marcador así ¿Qué puede hacer Motagua? La tiene Motagua Con Reiner y Mallorquin Lucas Gómez La manda Gómez Para Eric Andino Aquí está Eric Andino Enfrenta Se quita la marca de Salas Continúa Andino La adelanta mucho Le quitaron el balón Salas Romel Kioto Ahora la pide Carlos Costi Recibe Costi Se va a apoyar En Alexander López Aquí va Alexander Agustín Sigue con balón dominado Se le desmarca a Ellis Se le desmarca a Ellis Que bien Crisanto Montes Marcelo Pereira En 10 minutos El jugador lesionado El jugador lesionado del Olimpia Este es Andino Portillo Andino Portillo Para Félix Ahora para Israel Silva Silva no puede No puede ante la marca de Fabio La manda por arriba No pudo Carlos Costi Mejor la tiene El Motagua con Vergara Santiago Vergara Vergara que abre Encuentra Toca El burrito El burrito Se le presenta a Israel Silva Lo marcan a Silva Viene para el burrito Sigue el burrito Se equivoca No tiene precisión Motagua No para nadie Se ven desanimados Los jugadores de Motagua Pierden esa motivación fácilmente Lógico Pierden No tienen claridad No es para menos Viendo Como se está desarrollando el partido Y los dos goles de diferencia Pesa Saque de puerta De un Sassolomacas campeón Así pesa Porque el Motagua Necesita 3 Y el tiempo Será su peor enemigo Fernando Adelante Samael Está pidiendo cambio Si que tiene un estirón No va a poder seguir ¿Quién López? Alex López Alex comunicaron Ya ha dicho Alex López Al técnico Que Kevin López Kevin Álvarez Está Lesionado ¿Es Kevin Álvarez? Ah, sí Y eso fue lo que dijo Sí Kevin está pidiendo cambio Correcto Eso es lo que dijo Alex Al técnico Está solicitando cambio Kevin Álvarez Tuvo que jugar vendado Al segundo tiempo Después de la Agresión que le hizo Henry Figueroa En el partido de Ida Tiro libre Para Motagua A los 13 De la segunda parte Gana el Olimpia Dos goles a cero Y es finalista Aquí está el disparo Intenta Luka Gómez Alón que queda Suelto La gana mejor Olimpia Kevin Álvarez Rompe cualquier Intención de ataque O con la mención De Fungifar Tú que prefieres Rápido O Ulta Rápido Llegó el alivio Ulta Rápido Descubre el nuevo Fungifar Ultra Y elimina Ulta Rápidamente Los ojos en la piel Ulta Rápido Ultra Eficaz Ulta Resultados Con Fungifar Ultra Tenemos una buena entrada De público La mejor que En comparación al pasado jueves Esta tarde Aquí en el Nacional En Tegucigalpa Con el Olimpia Ganándole a Motagua Dos goles a cero Con los goles de Carlos Cosplay Y de Romel Kioto Robinson El romántico Lo escuchamos Samael Se viene Germán Mejía El patón Con el número 29 Se va Kevin Álvarez Que no puede seguir Ya Ganó nada más Kevin Álvarez Ahí lo vemos ya Ironeado Así que no va a poder Seguir en el partido El número 2 De la Olimpia Se va a producir El Primer cambio Para el equipo Merengue Cambio obligado La salida De Kevin Álvarez Y el regreso Del patón Mejía Atención que quedan Pocos minutos Carlos Para ganarse La camisa De la Olimpia Y además Está en juego Un premio De 10.000 empiras Así es Sigue enviando gol Al 70-07 No pierda La oportunidad De ganarse Esos 10.000 empiras Ya vamos Ahora a conocer El ganador Mientras tanto La camisa De la Olimpia También puede ser suya Así que envíe gol Al 70-07 Viene Motagua El burrito Elvir Quita mejor Alex López Alex Intenta salir Albert Ellis Chocó el balón En Vergara Que todavía No entra en el partido Está desentonando En este partido Santiago Vergara Y quiero decir una cosa En algunos partidos Decisivos de Motagua No ha aparecido Santiago Vergara Si se ven desanimados Muchos de los jugadores Se ven cuando intervienen Que van sin convencimiento Bueno Todavía el partido No termina Hay que luchar Hasta el final Hay que creer Lógico Esto estaba muy puesta arriba Juan Pablo Montes Montes para Omar Elvir Motagua Que busca dar la batalla El Olimpia Que está replegado Santiago Vergara Vergara Ante la marca De Carlos Costri Lo lleva Se apoya Con el burrito Elvir Viene para tocar Con Eric Andino Andino Marca el patón Andino se lo va a quitar El patón Ya lo dejó atrás Ahora busca la pared Se la va a devolver Viene para Andino Le pegó Andino Elota que choca La defensa olimpista Y tenemos Tiro de esquina Para Motagua Tiro de esquina Alín Extra fuerte Tira en el fuerte dolor Con Alín Extra fuerte Tiro de esquina De Eric Andino Se le fue al burrito La gana Salas Cuidado con esta Que puede matar El Olimpia La controla Romel Chiotto Aquí está Romel Chiotto Aquí está el Romántico Le puede pegar La elevó el Romántico Ahí tuvo Para matar El Romántico Cedérsela A Alverellis Un tiro a favor El córner A favor de Motagua Mal ejecutado Termina ahí En la portería De Motagua Ejecutando Mía mal También Romel Chiotto Dale el control De Omar Elvira Ahí Del pase que le daba Eric Andino En el tiro de esquina Provoca esta jugada Que tenía todo Romel Para liquidar las cosas Me parece que Aguantó demasiado Y no tuvo claras Las ideas A la hora de tener La pelota En su posición Y buscó el pase Y cuando sacó El remate Muy arriba Por ahora Tenemos una final Olimpia Real Sociedad El partido de ida El miércoles En Tocoa Y en la vuelta El domingo En Tegucigalpa Aquí está Quimertizando Partido Cierre la final Por Televisentro Este es El burrito El burrito Centro del burrito El vivir Arriba Así hasta con el pecho El lujo El lujo De Tony Secober Hasta esos lujos Y ya tenemos Al ganador De la camiseta Del Olimpio De Interacel Así que ya Lo vamos a estar Mostrando en pantalla Felicidades Otro ganador Si usted siga mirando Gol Al 70-07 Porque tendremos Otro 10.000 Empiras Ahí está entonces Usted puede ganarse Envíe gol Al 70-07 Está participando En el sorteo De Ya todavía Un premio más De 10.000 Empiras En efectivo Ya aparecerá En pantalla El número ganador De la camisa Del Olimpia Elota que se le baja A Marcelo Pereira Que mal entra En el partido Omar Elvira Ya lo vimos En el tiro de esquina De Eric Andino No hizo un buen control Y ahora lo volvemos a ver Y el problema es que Una imprecisión De un jugador Genera contagio En los demás Le baja el ímpetu Al resto del equipo Y provoca Que la moral baje General El fútbol es contagio Para lo bueno Y para lo mal Saque de banda Para el Olimpia Está ganando Con la autoridad De la Olimpia Dos goles a cero Al Benelis Eber Alvarado Intentaba De nuevo Aquí está El Motagua Que trata de salir Llega la marca De Eber Alvarado Comete falta Sobre Wilmer Quisanto Tiro libre Para Motagua Vamos con el ganador De la camisa Del Olimpia En pantalla 98-89 38-31 Felicidades Ya ganamos La camisa Del Olimpia Quedan 10.000 lempiras Así que usted Siga mandando bola Al 70-07 Puede ser ganador Aquí la como le caerían Esos 10.000 lempiritas Mandar ese mensaje Le caen super Este domingo Muy bien Queda pendiente Los 10.000 lempiras Más adelante Para que siga enviando Sus mensajes Aquí está Con pelota dominada Wilmer Quisanto Quisanto con Reiner y Mallorquín Wilmer Quisanto Este es Omar Elvir Elvir se va a acercar Ataca a Motagua Cambió de costado Este es Andino Portillo Andino se quita una marca Andino Portillo Sigue Andino Portillo Le va a pegar Le pegó No cuenta Marcaba Israel Silva Marcaron Fuera de juego Tremendo bombazo Definía Israel Silva En la meta de Donis Escobar Ya había levantado La bandera El asistente Marcando Fuera de juego Le quedó rebotando El balón Probó en el travesaño Primero Después le quedaba A Luka Gómez Y luego marcaba el gol Israel Silva Yo creo que Luka Es el que está adelantado Creo que espera Vamos a ver Si es Luka Gómez El que está adelantado Está súper adelantado Si está adelantado Cuando Que cañonazo El de Andino Portillo Tremendo remate Picó afuera Afuera Entonces cuando Cuando interviene Sobre el balón Ahí es donde el árbitro existente Marca la posición adelantada Primero Hay que aclarar Que la posición adelantada Se marca antes De que llegue el remate De Silva Sí La posición adelantada Es de Luka Gómez Cuidado que viene Romel Kioto El centro Se pasa Al Berelis El que estaba adelantado Era Luka Gómez Correcto Excelente Ya había levantado la mano Ya había indicado El fuera de juego El asistente Y también el árbitro Cuando ya disparó Israel Silva Andino Portillo Que nos regaló Un cañonazo potente Israel Silva Pelea Motagua Israel Silva Silva El balón Lo tiene de nuevo Motagua Espera el Olimpia Y aquí está Vergara La reacción de Motagua Con el marcador abajo Pierde dos goles a cero Crisanto De primera Crisanto para Félix Aquí están los primos Otra vez el balón Con el cronómetro De Vital Fuerte Bebible A los 20 De la segunda parte El Olimpia gana Dos goles a cero Amaría para Eber Alvarado Vital Fuerte La empolla Bebible con L-Carnitina Que convierte La gracia en energía Cartón amarillo Para Eber Alvarado Le dijo algo Ojo La expulsa ¿Qué es ese? Pueden expulsar Inecesario Todo Si es que ya Le sacó la María Ya ya Párate Tranquilízate Está ganando Esas son las cosas Que los jugadores Tienen que saberse manejar En un partido Ver más allá De lo que se está jugando En este momento Y también el Olimpia Aquí está el Patón El Patón Mejía Falta Andino Portillo Cartón amarillo Para Andino Portillo Vamos a Contego Samael Falta Vitafenaco Que le den Vitafenaco Para el dolor y atención Contego y Amarillas Van 5 tarjetas Amarillas Amarillas para Andino Portillo Si ahí se olvida De la pelota Y le va 3 de Olimpia Y 2 de Monta Ahí están las Amarillas Bueno Se viene con el número 24 El segundo cambio En el equipo Meringo Olimpia Mayron Flores Con el número 24 Vamos a ver Quién es el que sale Mayron Flores Ahí están diciendo De algo Andino Portillo Con Pero compañeros En la reserva de Olimpia Hay que recordar Que Eric Andino Nació en la reserva de Olimpia Justo cuando Alec López También era reservista De Olimpia Sí Es mayor Andino Un poco mayor Es mayor Sí Unos 3 o 4 años Creo Andino vino de Santa Bárbara Vino de Santa Bárbara Sí Después se fue al Victoria Después se fue al Victoria Pero estuvo mucho tiempo en la Olimpia Sí Sí estuvo en la reserva de Olimpia Pero fue antes Israel Fonseca Fonseca No puede Romel Kioto La marcación ahora De Marcelo Pereira Ahora es Mallorquín La mandan para Gómez La tiene Luca Gómez Ya no cuenta la jugada Sí El árbitro El auxiliar Ya había levantado la bandera Bueno Me parece Aquí van Le muestra María A Gómez Cartón amarillo Para Gómez Es estrella Lo amonestan A Luca Gómez ¿Sabes qué? Oscar no quiere expulsar a nadie Te digo Sí Se lo está llevando Le lleva un partido tranquilo Sí Porque los jugadores Están La frustración de algunos Lógico El campeonato se termina Para algunos jugadores de Motavo O para el Motavo Y algunos jugadores de Olimpia Como Alvarado Pues Tiene que tranquilizar Bueno Este jugador que va a ingresar Comenzó con buen pie Era titular en algún momento Y perdió el puesto Mayra Flores Romel Kioto se va Orlando Con el número 31 Se va entonces Romel Kioto Ahí le da la mano Al señor Moncada Gran partido de Kioto Para mí Ha sido desnivelante A ponerlo todo Le dice ahí A Mayra Flores Ahí lo despiden a Kioto Gran partido de Kioto Indudablemente Ya se reporta Mayra Flores Y ahí está Ahí está cara a cara Besito Ah bueno Bien Ah 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 Hombre Kioto Kioto El romántico Pero veo que El romántico Se quedó corto Vamos con Yanuario En la narración Gracias Carlos Estará también El noticiero TN5 Nosotros también Vamos a estar Vamos con el saque De banda Seguros Atlántica Hacemos más por usted Hoy a las 9.15 No se pierda A las 9 de la noche Tiempo extra Por Telesistema Canales 3 y 7 Así que viene Yanuario a narrar El balón lo va buscando Mejor el Olimpia Cuando hay infracción Hay pelota Que pertenece al Olimpia Lo está ganando Dos por cero El primero de Carlos Kosti Y el segundo De Rommel Kioto Así que el Olimpia Está consiguiendo El boleto a la final Acompañando a la Real Sociedad Pelotazo En el área Lo va buscando Juan Pablo El Ruso Monta en pelota Le quedó Alex López Bombazo Pero muy 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 por arriba En la portería De Sebastián Portigliati Me parece que Sebastián Ha tenido Un buen partido Ahí está Muestra clara De la producción Que la pelota Pica afuera En el par de Eric Andino Alón arriba Eric Andino Portillo El cabezazo Fue del Patón Mejía Creo que también Tenemos que reconocer Al árbitro El buen desempeño Así como dijimos Lo del jueves Hoy creo que Oscar Moncada hasta ahora Ha hecho un trabajo Para mí excelente Lo ha sacado muy bien Oscar Y eso es muy bueno Creo que está calificando Para la final Está calificando Si lo vemos Si lo vemos en función De eso Claro No bien Lo sacó bien Había mucho Mucho recelo Con este partido En cuanto al arbitraje Y lo ha sacado muy bien Lando Adelante Por el otro lado El Olimpio ha sido Superior Muy superior Y además En el trámite De los dos partidos En general Fue más el Olimpio Fabio De Souza Al Obrero Alvarado Salas Gostli Recuperación De Marcelo Pereira Sigue avanzando Marcelo Pereira Le cometía falta A Mayron Flores En corto Tocó Con Omar Elvir Elvir Arranca Elvir Por el centro Reynieri Mallorquin Wilmer Crisanto Está con Salas Va a sacar el centro Fabio De Souza Oliver Morazán Salas Buscan ahora Alex López Muy bien Tocó la pelota Para Oliver Morazán Lo pusieron a correr Alverellis Ya no quiso ahí Alverellis Le quedaba muy larga Esa pelota Sale Dominando Juan Pablo Abloski Montes Pereira Félix Crisanto El Motagua Tratando de Organizar El de su propio campo Marcelo Pereira Va a meter el pelotazo Bien controlado Por el Patón Mejía De cabeza Israel Silva Andino Portillo Se acomoda Para encararlo Va Andino Portillo Mejor Termino ganando El Patón A cubrir la pelota Ahora Alex López Se detiene Se frena Patón Mejía Llega la falta De Reineri Mallorquin Y si me parece Que es para María A María Para Mallorquin Le fue Le entró Muy fuerte Al Patón Mejía Aquí la vamos a ver En repetición Ahí va Como Es evidente La falta De Mallorquin En contra Del Patón Mejía Con la obstrucción Y lo siento Que Motagua Ya Está entregado Es decir Cuando vos miras Este tipo de acciones Ya cuando estás Como desesperado Está resignado Está resignado Son tres goles Los que necesita Motagua Ahí está Mallorquin Va a hacer el contacto Con el Patón Mejía Clarísima la falta Ahora lo cobra Fonseca Que está jugando Por la expulsión De Johnny Palacios En el último partido Costly No pudo Andino Portillo Tiene la marca del Patón Sigue Andino Le cometen falta Cobra Santiago Vergara Que vuelva Dice El señor Moncada Buen trabajo de Moncada A mí particularmente Me parece que Moncada es de los mejores árbitros Te lo digo siempre Y Mario también En su momento De los que más personal Hay que revisar Lo que hizo Remy Matamolo Hoy también en Tocoa Para poder determinar Quienes deben ser Los árbitros de la final No es complicado Santiago Vergara Mallorquin Wilmer Crisanto Lo que prefieres Rápido O ultra rápido Llegó el alivio Ultra rápido Descubre el nuevo Fungifar Ultra Y elimina Ultra rápidamente Los ojos en la piel Ultra rápido Ultra eficaz Ultra resultado Con Fungifar Ultra Balón que despeja La zona defensiva Con Eber Alvarado Omar Elvir Saque de manos Para los azules Del Motagua Lo tiene Wilmer Crisanto Se frena Ahora si el centro El balón para donde está Félix Crisanto La dejó para Israel Silva Que buena pelota Para Fossling Grand El remate de Vergara Oh Ay que tapada La de Donis Escobar Tira de esquina Que bien Donis Le pone emoción A este partido Estaba muy tranquilo Pero ya apareció Vergara Y Donis mejor Todavía Vergara Crisanto Con el centro Bajo Amparlo Montes de cabeza Se pasaba Andino Portillo Tiene problema Donis Está con problema Donis Escobar Después de esa gran Tapada que hizo Para salvar la portería Repetición Ficosa Comprometidos A ser mejores Aquí la gana Muy bien Motagua Silva Toca Silva Ahí está Fossling Grand Como la acomoda Y el disparo De Vergara Y vea Que es formidable La fantástica tapada De Donis Escobar Aquí la podemos ver En Slot Mocho Con la mano derecha Al tiro de esquina Gran tapada Para evitar El del descuento En el Nacional De Tegucigalpa 76 minutos Olimpia Y Real Sociedad Sería La final Seque de Banda Seguros Atlántida Hacemos más por usted Vergara Juan Pablo Montefalta Falta Falta de Montes En contra de Carlo Costi Falta Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor Y atención Compañeros en la selección Que clasificó Con Luis Fernando Suárez A la Copa del Mundo Ahí está Carlo Costi Y El ruso Montes Alex López Se coloca detrás De la pelota A impulsarse Alex López Van a tocar en corto El pato en Mejía Ya se prepara Otro cambio Samael Vanegas Correcto Michael Chirino Con el número 33 Es el jugador Que va A ingresar Y se va A Carlos Yair Costi Tercer y último cambio Se va Costi Y va a ingresar Chirinos Vergara Félix Wilmer Crisanto Ahora Crisanto Mallorquin Vergara Se mete por el centro Vergara Va tocando Es para Wilmer El centro de Wilmer Está habilitado Israel Silva Hora de juego Le he marcado Le he levantado Si le marcaron Fuera de juego A Silva Ya la vamos a ver En la repetición Cuando ya hace contacto Con el balón Levanta la bandera Cuando se va a registrar El cambio Michael Chirinos También pensando Ya en el partido Del miércoles Claro Y Chirinos también Que necesita sus minutos Que es un juego rápido Habilidoso Y puede ir recomponiendo No En situaciones Olimpia En cuanto a Posicionamiento Ahí está diciendo Oscar Munkada Con Carlos Costa Perdón Perdón Fabio Eso viene a decir Que algún compañero Seguramente está ahí Cansado Pero bien Ya estaba Ya estaba hecho el cambio Ya está Chirinos Michael Chirinos Y se fue Carlos Costa Que marcó El primer gol Ya agotaron los cambios Los dos equipos Vamos a ver la de Silva Estaba un poco adelantado El problema es con Salas Ya no da más Salas Ya no da más Correcto Eso le llegó a decir Fabio Exactamente Quisiera la modificación Quisiera la modificación Por Salas Pero Al final el árbitro Dijo que no Ya estaba Vergara Arranca Vergara Sigue quitando las marcas Va tocando con Israel Silva Pelota para Andino Portillo Andino Vergara Santiago El centro Pasado Son 79 minutos Así que tenemos una final De nuevo Olimpia Real Sociedad Recordemos que la final Que disputaron La ganó Olimpia Definió a quien Tegucigalpa 2-0 Había perdido 1-0 Allá en Tocoba Saque de puerta Diunza Solo marcas campeonas Queda un premio De 10.000 empiras Envía gol Al 70-07 Dentro de pocos minutos Haremos el sorteo Otros 10.000 empiras Se van Pelota arriba Juan Pablo Montes De cabeza Ganó Ahora tocó Santiago Vergara Marcelo Ahora Oslingrán Andino Andino Sigue Andino Se va metiendo en el área Andino Andino Esto mejor El patón Mejía Tocó Para Chirinos Y lo van a poner a correr Seguramente a Elis Ahí va Chirinos Elis 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 También va Chirinos 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 Sigue Chirinos Con todo Chirinos una falta Entrada fuerte Para Torqueta María Y a María Sí, para María A María para Chirinos Ya no pudo con Juan Pablo Montes No es una jugada con Elis Aquí la vamos a ver La repetición Chicosa Comprometidos a ser mejor Llega Pereira Ahí la pelea La disputa Y después No llega a tiempo Y le va abajo Correcto Vergara Del otro costado Va Wilmer Crisanto Quiere el del descuento Motagua Crisanto con el centro El cabezazo fue de Andino Parece que la pelota No tocó en nadie Y se va para saque de portería Saque de puerta En favor de El equipo Olimpia Le damos de nuevo La de Wilmer Crisanto Centro como anticipa Fabio Muy activo Almiro Porfío Saque de puerta De unza Solo marca campeones 81 minutos Pereira Oliver Morazán El cabezazo fue de Félix Crisanto Saque de manos En favor del equipo Motagüense Saludamos cordialmente Al grupo de boxeadores Hondureños Joseph Escorpión Ruiz Y Carlos El Pupita Huití En el mes de junio Enfrentan a los campeones Del boxeo de Guatemala Bajo la dirección Diego Dofrio Fajardo Presidente de la Federación de Boxeo Pendiente de televisión De transmisión De las esperadas Boxísticas Mallorquín Reynieri Félix Crisanto Santiago Vergara Tocó Santiago Vergara Impreciso ahora Ha bajado intensidad También el Olimpia Estos minutos La verdad que Que lo todo Como que Con la salida de Kioto Claro no Perdió Olimpia Ahí en profundidad Pero tampoco Motago ha tenido La claridad Exceptuando ese remate De Andino Portillo El partido Ahí Con ese 2 a 0 Era muy pesado Y ha transcurrido El tiempo Sin muchas situaciones En las porterías Saque de puerta Pelotazo Que busca Marcelo Pereira Lo recoge mejor Salas Loca Salas López Ellis Ganó mejor Ahora Mallorquín Habilitado está Wilmer Crisanto Silva Wilmer Flores Falta Vitafenaco Que le den Vitafenaco Para el dolor De atención Mamar Elvir Wilmer Crisanto El Motagua Quiere quemar Los últimos cartuchos En este partido 83 minutos Juan Pablo Montes Balón arriba De Pablón Ahora Salas 3 contra 2 Alvarado Por parte de la Olimpia Ebro Alvarado Salas Alvarado Chirinos Fonseca Patón Morazán Ganó mejor Omar Terminó de nuevo Con la pelota El Motagua Por intermedio De Montes Abloski Montes Por la derecha Wilmer Crisanto Va a sacar el centro A mano del portero Donis Escobar Ha fallado El Motagua Ha fracasado En su Medio campo En su generación De juego En la conclusión De las jugadas El Motagua No se encontró nunca Se desanimó El Motagua Después de ese segundo gol Como que Se le fue Todo el oxígeno La marca de Mayron Flores En contra de Santiago Vergara Amaría Cartón amarillo Para Mayron Flores Montejo Samael Correcto Ya son 9 Tarjetas Amaría 5 para Olimpia Y 4 para Motagua Y apagará Multa Olimpia Tornómetro Vital fuerte 40 del segundo tiempo 2 a 0 Gana el Olimpia Vital fuerte En ampolla Perú Y escogueles Carnitina Que convierte La grasa En energía Santiago Vergara Apertura Para donde va Wilmer Crisanto Allá llega La marca De Chirinos Wilmer Crisanto Amina Alvarado Félix Centro de Félix Va a venir el cabezazo Como pudo Se las arregló Israel Silva Tranquilo Sufre la misión De Motagua Esta tarde Aquí en el Nacional El Olimpia Lo está Derrotando 2 a 0 Lo está Eliminando De la final El Olimpia Está pasando La gran final Contra Real Sociedad Han llegado También una buena Cantidad De Motagüenses Y la mayoría Son olimpistas Silva Omar Elvir Va quitando Omar Elvir Alex López Horazán Salas Se juntaron bien Elis A Elis Epa Va Elis Parece que agarró Más aire Elis Va tocando Salas Y hay tarjeta María para Juan Pablo Montaño Le gustó Motagua Esto Que cantidad De amarillas Impresionante Las amarillas 10 ¿Cuántas? 10 5 para cada Equipo 10 amarillas 5 para cada Equipo Repetición Fincosa Comprometidos A ser mejores La María Para Juan Pablo Montes Por esa falta Contra Oscar Salas Pendiente Porque En unos minutos Haremos el sorteo De los 10.000 Empiras Otro premio De 10.000 Empiras Así que envíe Gol Al 70-07 Falta Así lo vive la gente Así lo celebra Porque el Olimpia Está llegando A una nueva final El Olimpia Jorá Con la Real Sociedad Los dos mejores El 1 Y el 2 Están en la final De El Campeonato Hondureño Mallorquin Perdió la pelota Con Mayron Flores En movimiento El balón Israel Silva Andino Portillo Wilmer Crisanto Santiago Vergara A Vergara Tocó Fonseca Recoge la pelota Elis Llega Montes Quitó bien Juan Pablo Avanza Omar Elbir El centro Israel Silva Dentro del área Va a sacar el remate La pelota Se va Desviada Saca de puerta En favor En favor de los azules Del Motagua En favor del Olimpia Tenemos una Esta buena toma De como está Celebrando la gente En el Nacional El boleto El boleto Tiene dueño Y es para El Olimpia Con dos goles En el primer tiempo Está acabando Con el Motagua Albert Elis Vamos a ver Si hay un tercero Elis 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 Sebastián Portigliati Me parece de lo mejor De Motagua En el partido Le gana Mano a mano La segunda vez En un mano a mano Con Albert Elis Que pudo haberse entrado Para Salas Pero muy buen partido El de Sebastián Portigliati Está encendida la pasión En Tegucigalpa Con el Olimpia En la final nuevamente Eliminando nada menos Que es un más Enconado rival Así está Encendida la gente El equipo más popular Del país El Olimpia Con toda su oficina Hoy Haciéndose sentir En el Nacional Porque le está ganando Dos por cero A Motagua Merecido Don No Ha finalizado Ha finalizado El partido El primero Fue de Costoli El segundo De Rommel El Kioto Olimpia Dos Motagua Cero Olimpia Está en la final Zamael Banegas Bien Voy a tratar De dialogar Acá con Los protagonistas Acá venía Carlos Costri Se vienen a saludar Han clasificado Carlos A una final Muy contento ¿No? Si Muy contento Creo que Va a ser mi primera final Jugar aquí en Honduras Y Bueno Muy contento Por el trabajo Que hemos realizado Costó bastante ¿No? Realmente costó bastante Creo que Estos partidos juegan así Tan intenso Y bueno Contento por toda esta afición Que vino Apoyarnos hoy Y esperemos que el domingo Si sea ¿No? Más allá Todavía le quedan dos partidos Todavía no hay que festejar Todavía no hay que No hemos ganado nada Todavía falta Dos batallas más Que hay que cumplir Y esperemos que Quedar campeón Carlos Muy amable Carlos Cosplay Aquí saluda Fabio Sousa A Pereira Oliver Morazán Y bueno Vamos a hablar con Albert Ellis también Jugador que Ha sido Muy importante Para Olimpia Conseguir La gran final Albert ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Joven Y bueno Una final Si agradecido con Dios Por esta linda bendición De estar en una final Todo es gracias a él Y esperamos Ganar el campeonato A pesar de que hoy no se anotó Pero estabas presente Ahí en la jugada Si claro Siempre hay que tratar De ayudar al equipo Darlo todo en la cancha Y gracias a Dios Hoy se anotó el triunfo Gracias Muy amable Por acá está Romel Kioto también Que ha venido a celebrar Con la ultra fiel Romel Kioto Que ha venido a celebrar Romel Con los aficionados ¿No? Si Contento porque Este tipo de triunfos Este tipo de victorias Pues no se dan todos los días Entonces Estamos contentos Por el pase a la final Y Esperemos pues Poder lograr el objetivo Que es Carcompeana ¿Tiene mayor sabor Cuando se tiene un rival Como el archirrival Como Gustavo? No sin duda Este Yo creo que siempre Pues que se elimina Este tipo de rival Pues siempre Tiene otro tipo de sabor Entonces Estamos contentos Ahora pues Nos toca descansar Todavía no hemos ganado nada Yo creo que falta Lo más difícil Que Que es sobrepasar Al Real Sociedad Yo creo que Es un gran rival Totalmente diferente Este partido De lo que fue ¿No? El partido de ahí Sí, bastante diferente Evita y no te detengas Maximiza tu rendimiento Y evita lesiones musculares Con bálsamo analgésico Rayo Sport El poder de hacer más 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 ¡Suscríbete al canal! ...donde hay esa tranquilidad para generar sobre todo el fútbol de ataque Recuerda dentro de 5 minutos sortearemos 10.000 empiras Envíe gol al 70-07 en 5 minutos Saque de banda, saque de banda en favor de El Olimpia Para todo Honduras a través de Deportes Televisentro El partido más esperado, el clásico de clásicos El Olimpia Motagua Aquí se va a conocer al otro finalista Álvarez, Arlo Costly, Félix Crisanto De cabeza la termina ganando mejor ahora el Motagua con Santiago Vergara Lucas, Félix Crisanto Que le quedaba la pelota a Félix Crisanto Ya no pudo, le desarmaron al lateral del Motagua Este es Alex López, media vuelta de López Caño incluido para Israel Silva Salas, Marcelo Pereira con Elis Dos jóvenes, Marcelo Pereira Termina ganando Marcelo Pereira Saque de banda en favor de los azules del Motagua Bien disputada la pelota En gran trabajo que le hacen a Albert Elis No le dan espacio a Elis, no creo que lo llegan a marcar bien No le regalan nada Y eso le complica más a Elis que ocupa que le regalen metros Pelota de Salas Elis, que buena jugada de Elis El ruso Pavlovsky Quitó la pelota ahora Wilmer Crisanto Largo pelotazo de Wilmer Crisanto Fabio de Sousa, Loureiro Vuelve a quedar la pelota en poder del Motagua Saque de manos Reynieri Mallorquin Y vuelve para Wilmer Crisanto Enredado Sin claridad Hasta el momento En estos 26 minutos sale la Olimpia con Kevin Álvarez En corto La tiene López La marca de Israel Silva La recibe Rommel Kioto En el medio, Alex López Pide la pelota Morazán Dejaron pasar Por el costado Alvarado Morazán Salas Morazán Alvarado Saque de banda Y es en favor de la Olimpia Correcto Pero creo que no se deja, se neutraliza Tocan y tocan Pero además el juego no progresa Sí, porque Entonces la preocupación es poder llevar el partido Y no ofrecer Ventajas en defensa Pero eso Neutraliza En cierta medida Lo que se puede hacer en ataque Ellis en el duelo con Marcelo Pereira Va Ellis Tocó Junior Wilmer Crisanto Metió todo el cuerpo Wilmer Crisanto Y lo dejó Alvarado ahí Lo dejó tirado Opa Falta de Ever Alvarado Y el malestar de Wilmer Crisanto Falta Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor Y la tensión Llega Moncada A imponerse Sí, aquí la vamos a ver en repetición Cuando Ever Alvarado lo termina cruzando Sí Excelente Muy buen arbitraje hasta ahora De Oscar Moncada Es una falta clara Y la pelota la va a poner en movimiento Marcelo Pereira Israel Silva Mayor King Tocaron la pelota con Wilmer Crisanto Va a meter el centro Wilmer Pasó El balón de Fabio Pero estaba Israel Fonseca Para saque de banda Para los azules del Motagua Israel Silva Con la marca de Su compatriota Fabio de Sousa Va a venir Santiago Vergara Con el centro El cabezazo De Félix Crisanto De atrás Diego Félix Esa es una vida de Motagua Siempre El centro El de la derecha Wilmer Crisanto Que es un buen centrador Para buscar a Silva O para buscar a Israel Silva A Luca Gómez Sí, también los desmarques De Vergara Álvarez En el fondo Fonseca Va a aparecer Junior Izaguirre Ganando bien El capitán de los azules Reynieri Mallorquin Israel Silva Media vuelta De Israel Silva Y en la marca De Oliver Morazán Va a tocar con Santiago Vergara La perdió la pelota Y viene recuperando a Alex López Se la van a mandar larga Albert Ellis Pero también Buena la lectura De Sebastián Portiglatti Le quedaba larga La pelota Albert Ellis Que tenía la marca De Junior Gustavo Izaguirre El que tiene la pelota Más de 500 partidos En Liga Nacional de Junior Marcelo Pereira En velocidad Va a llegar la marca De Costly Tocó Crisanto Ahora Lucas Marcelo Pereira Sigue Marcelo Y en la marca De Alvarado Va a pasar Wilmer Crisanto Ya no pudo Ya no pudo Ya no pudo Muy difícil Gran duelo Entre Ever Alvarado Y Wilmer Crisanto Al final no pudo Crisanto Con el lateral izquierdo Del Olimpia Solo quedan Dos minutos Para que pueda ganarse Diez mil empiras Enviando gol Al 70-07 En dos minutos Saludamos cordialmente Al grupo de boxeadores Hondureños Joseph del Escorpión Ruiz Y Carlos del Pupita Huití Que en el mes de junio Enfrentan a los campeones De boxeo de Guatemala Bajo la dirección De Godofredo Fajardo Presidente de la Federación De Boxeo Pendiente la transmisión Por Televisentro De todas las veladas Boxísticas A Naúl Espinosa Que le gusta el boxeo Va Marcelo Pereira De cabeza Tocó la pelota Para Wilmer Crisanto Llega Oliver Morazán Ya no pudo Saque de manos Saque de manos En favor del Motagua Cuando estamos En 30 minutos De este primer tiempo Del partido Seguimos 0 por 0 Con este resultado El finalista Sería el Olimpia Reinier y Bayorquin Va pasando por allá Félix Crisanto Para él va la pelota Félix Que tiene bastante juego Ofensivo Félix Crisanto Metió el centro Lo va buscando Lucas De cabeza Lucas Santiago Vergara La pelota le quedó A Vergara Dentro del área Pero el árbitro Dice que había mano Si le marcaron una mano Ya no contaba la jugada Cuando le quedó rebotando Ahí a Santiago Vergara De las pocas Jugadas colectivas En las que progresa El juego de Motagua Termina con esa mano Vamos a ver En repetición la jugada Cuando llega Eben Alvarado Y aquí estaba la mano Mallorquin Mallorquin Ya le llega la marca Junior Dejaron pasar Para recibir la pelota Israel Silva Mallorquin En corto Israel Silva Buena la combinación Hay una falta Y viene la tarjeta María Sí Lo van a pintar A Oliver Morazán Con el número 20 De la Olimpia Segunda María Para el Olimpia Acumulada Samael Vamos con el conteo De Amarías La tercera del partido Ya son dos jugadores Amolestados por Olimpia Oliver Morazán Y también Rommel Aquí la vemos en repetición Sí Se olvida de la pelota Oliver Morazán Y por eso El cartón amarillo Para el volante De contención Olimpista Que ya juega Condicionado Un abrazo Al ingeniero Juan Bautista Sánchez Está pendiente También al amigo Eliseo Castro Que hoy no vino Pero el jueves Sí Estuvo Ahí vamos a ver El centro Que va a cobrar Santiago Vergara Va con el centro El remate de cabeza Lanzamiento de esquina Alivi Extra fuerte Tírele al fuerte dolor Con Alivi Extra fuerte No pudo ahí Oliver Morazán Porque el jugador Motahuense Santiago Emiliano Vergara Para colocar el balón Amenaza la portería De Donis Escobar Cubriendo el primer post Está Carlos Kostli Y también está Alvarado Lanzamiento Fabio de Sousa Que logra rechazar Ahora viene Salas La manda Salas Pareció falta Si es una falta Y me parece A primera vista Que va a haber amarilla Cartón amarillo Para Irving Reina Sí La verdad que las dos amarillas Clarísimas Claras Pero innecesarias Jugadas en mitad de campo Van al hombre Allá Irving También condicionado Aquí está bien Sacada la marilla Podría ser para más Incluso Si el árbitro está más cerca Esa puede ser Una perfecta roja Para mí eso es para roja Si te fijas ahí Va con el pie A la plancha Al tobillo Al tobillo Y en campo abierto Cuando ya se escapaba El jugador de Olimpia Ahí es lo que uno No parece haber O sea la marilla Se queda corta Se queda corta Sí Excelente la toma Para ver como En la plancha Le rosa el tobillo Así es Y es que también va Con la malintención Ahí yo creo que Ahí Reina No mostró que tenga Todavía la madurez Porque una Imagínate Motagua Con diez hombres Prácticamente Un campeonato se va O sea que en esas cosas Hay que tener Más cuidado Ha molestado Irving Reina También está jugando Ya condicionado Cuidado que se pueden Quedar con diez Temprano cualquiera De los dos equipos Santiago Vergara En la conducción Continúa Vergara Marcado por Oliver Morazán Vergara tiene que buscar El apoyo con Wilmer Quisanto Que todavía no sube Chocó la pelota En un rival Junior y Zaguirre Para Reiner y Mallorquin Mallorquin Que juegue en corto Para Irving Reina Ahora la pide Juan Pablo Montes Decide Seguir con balón dominado Este jugador Que ya está amonestado Aquí se quita bien Una marca La de Kostri Busca compañero desmarcado Aquí hace la distribución De juego Bien para Santiago Vergara Vergara con Wilmer Quisanto Marca Kioto La juega Santiago Vergara Para Mallorquin Buen toque Buena oportunidad Para Motagua Viene aquí para Quisanto Que la puede central Levanta centro Rechazó mejor En defensa Kevin Álvarez Muy bien cortó Kevin Si La jugada tradicional De Motagua Y es que Kioto Lo va con Con Crisanto Y es un jugador Que te puede generar Ese tipo de peligro Aquí se molestó Alver Ellis Vamos con el mensaje De Fungifar Tú que prefieres Rápido o Ultra Rápido Llegó el alivio Ultra Rápido Descubre el nuevo Fungifar Ultra Y elimina Ultra Rápidamente Los ojos en la piel Ultra Rápido Ultra Eficaz Ultra Resultados Con Fungifar Ultra Este es Kisanto Bien para Vergara Descarga Motagua Por la derecha Vergara enfrenta La enseña Sigue Levanta centro Aquí llega la posibilidad El disparo de Wilmer Quisanto Que le queda de rebote No se la puede dar A Vergara Porque está adelantado Tiene que seguir Con la acción individual Wilmer Quisanto Acomodo en la zurda Levanta centro Cabezazo Arriba Llegó Lucas Gómez Se salvó la portería De Donis Se salvó la portería De Donis Y es que Olimpia No se aplica Por ese sector Estaba Vergara Yo tenía que también Tocar ahí Y dejarlo solo Haría muchas facilidades Para Motagua En este tipo de acciones La repetición Ficosa Comprometidos A ser mejores No y empezó A abrir el partido Por la banda derecha No un Motagua Sí Y por el momento Está muy solitario Eber Alvarado En la marca Y le estaba diciendo A Kioto eso Precisamente Que regrese Con Con Crisanto Se nota que lo han hablado Que saben Pero no hubo aplicación Viene el balón De Donis Ecover Salta por ella Carlo Costri Quedó para Salas Salas con Carlo Costri Costri Se apoya con Rommel Kioto Kioto enfrenta No puede con la marca No puede con la marca de Crisanto Saque de banda Aquí está Vergara Vergara para Rainer Mallorquin Para Wimmer Crisanto Crisanto Hace jugar en el Medio campo Santiago Vergara Va a quitar mejor Alverellis Bien para Salas Toca Salas Descubierto está Alex López Apunta para pegar Se arrepiente Continúa con la maniobra Individual Ahora busca la pared Entregó para Costri Nuevamente Alex López Ya lo puede Ahí falló el intento Mejor tenemos a Mallorquin Con balón dominado La va a perder Ante la marca de Alex López Sigue la pelea El balón sale Se pelea intensamente El partido Entre Alex López Y Rainer Y Mallorquin Saque de banda Seguros Atlántica Hacemos más por usted Si se perdió Una buena oportunidad En el contragolpe De Olimpia Porque había un jugador Que venía por la banda derecha Que era Kevin Álvarez En la conducción De Alex López No levantó la mirada Y sabes que ahí es Donde Alex se equivoca Porque eso es ampliar La cancha Darle continuidad A un espacio libre Pero bueno Él intentó otra cosa Y no le resultó Hoy es un excelente día Para ganar mucho dinero En efectivo Envía de gol A 70-07 Y está participando En el sorteo De dos premios De 10.000 empiras En efectivo Y camisas originales Del Olimpio Motagua Costo por mensaje 60 centavos de dólar Y pendiente Porque ya vendrá Un sorteo Pendiente Porque ya viene Un sorteo Aquí está el balón Arriba La gana de cabeza Oliver Molazán Trata de pasar Tenemos una infracción Lanzamiento libre A favor de Motagua Lo que indica Oscar Moncada La falta a Vitafenaco Que le den Vitafenaco Para el dolor de atención Y algo que dio preocupación Orlando Nahum En el primer partido No lo estamos viendo En este segundo Muy bien el árbitro Encima de cada acción Si ahí por ejemplo Está la falta Contra El jugador de Motagua El banquito Cuando llegó En ataque Romel Kioto Ya está molestado Tenemos tiro libre Para Motagua Ya tenemos Una buena asistencia De aficionados En el estadio nacional En Tegucigalpa En este decisivo partido De semifinales Olimpia Motagua TN5 Dominical Una vez que finalice El partido A eso de las 6.15 6.20 Estará TN5 Dominical Con el resumen Más completo de noticias A Isaac Depuerta Que tiene a favor El Olimpia ¿Dónde? Escober Adelante Samael Bueno ya calienta David Mesa No me imagino Que Algo no le está gustando Al técnico Héctor Vargas Que ha mandado ya Calentar a David Mesa Con el número 6 Podría ser el primer cambio Del equipo Albo Vamos con el cronómetro De Vital Fuerte A los 16 De la primera parte Siguen 0 a 0 Olimpia Motagua No se hace nada Tampoco en el primer partido Con Vital Fuerte La ampolla Prebible Con L. Cantina Que convierte la gracia En energía Viene Romel Kioto Aquí está el romántico Sigue el romántico La base Entró Cerrada esa pelota En el área chica 5.50 Ganancia para Portuglietti Ganancia para Portuglietti Y este es el peligro De esa línea de 3 De poner mano a mano Ahí están Los 3 delanteros de Olimpia Contra los 3 zagueros Centrales de Motagua Ahí es donde un volante Central de Motagua Tiene que retroceder la posición Aprovechó Kioto Tenemos con balón dominado Al Olimpia Kevin Álvarez En defensa Junior Y seguir La manda Junior Busca a Lucas Gómez La ganó Lucas Santiago Vergara En el manejo del balón Santiago Vergara Para jugar con Félix Aquí la sigue dominando Félix Y Santos Se quitó Marques Se acerca A la zona más sensible Aquí está el Olimpia En la elaboración de juego Oliver Morazán Para Kevin Álvarez Salas Oliver Morazán Viene ahora Salas La tiene Oliver Morazán Se la van a quitar Viene Salas Se complica Salas La perdió Me parece que es el que puede salir Cuidado Aquí está ahora Wilmer Quisanto Que manda centro Intente el ataque con Silva La gana Vergara Viene para Félix Y disparo directo A la portería De Donis De Félix Quisanto Así es Hay una imprudencia ahí Cuando se le desmarcó Hacia adentro Y la pelota muy fuerte Hacia afuera Tenemos saque de puerta Que favorece Al Motago Ese es Sebastián Portigliati Aquí está Portigliati La manda Portigliati El balón que va A la línea de ataque Donde rechaza La zona defensiva De la Olimpia La juega ya Reñeri Mallorquin Viene intenta En el medio campo Aquí conduce bien Romel Quioto Romel Quioto Para Oliver Morazán Ahora para Carlo Costri Que la maneja Sigue Carlo Costri Lo marcan dos jugadores Entre ellos Marcelo Pereira Continúa No puede Ante la marca De Marcelo Pereira Muy bien El cierre Y tenemos saque de banda Que favorece Al Olimpia Vamos al saque de banda Que favorece Al equipo Merengue Que va a atacar La portería De Sebastián Portigliati Saque de banda Seguros Atlánti Hacemos más por usted Viene para saque de banda Atención Ya la jugó Eber Alvarado Buscando en ataque No puede pasar Ante la marca De Reineri Mallorquin Nuevo lanzamiento lateral Que favorece Al Olimpia Al lanzamiento Viene Eber Alvarado La manda Alvarado La tiene Romel Quioto Aquí está el Romántico Que manda a centro La busca en el segundo poste Pelota que va a buscar Ahora en ataque La maneja Alexander López Sigue Alexander López Trata de pasar Sigue con balón dominado Alexander López Aquí se quitó una marca Busca hacer la conexión Dejó para Albert Ellis La sigue dominando Mejor Motagua Ahora sale bien El equipo azul La juega Israel Silva Buscando para Félix Quisanto Que se quita bien una marca La adelanta mucho Cayó Hasta que lo desarmaron Que se levante Le dice Oscar Moncada A Félix Quisanto Envía gol al 70-07 Y está participando En el sorteo De dos premios De 5.000 empilas En efectivo Y camisas originales Del Olimpia Y del Motagua Costo por mensaje 60 centavos de dólar ¿Sabe quién? Le voy a sumar 5 más Orlando 10.000 empilas Bueno Le suma 5.000 más Le vamos a sumar 5.000 más Así que participe Envía gol al 70-07 Tenemos saque de banda Que favorece a Motagua Ahí está Félix Quisanto El saque de banda de Félix Motagua que la tiene Busca Santiago Vergara Mejor la gana el Olimpia Viene balón para Carlos Costi Aquí toca a Carlos Para Albert Ellis Ahora para Carlos Aquí viene Carlos Costi La va a centrar Pelota a la final Y tenemos saque de puerta Que favorece a Motagua Ahí apareció Carlos Costi Lleva el iniciativo Olimpia Aquí muy bien La pared entre Costi Ellis Al final Costi no termina Centrando bien Repetición ficosa Que ha prometido Hacer Mejor Le pegó en el poste Igual Le pegó mal Pero casi se cuela En la portería De Motagua Buen inicio del partido Del Olimpia En presión En recuperación De pelota Hasta el momento Viene balón A la zona de ataque Donde va a rechazar Esa pelota Tenemos a Motagua Israel Fonseca Para enviar a la zona De ataque Para Albert Ellis Ellis Cayó Ellis Hay una falta Contra Ellis Así que tenemos Tiro libre La falta Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor Y la tensión Y este es Oscar Salas Que va a colocar La pelota Estamos 0 a 0 Casi 5 minutos Ahí lo cruza Junior Izaguirre Albert Ellis Viene Kevin Álvarez Lo marca Juan Pablo Montes Intenta superarlo Continúa Kevin Trata de pasar No puede Y ahí saque de banda Para el Olimpia Se acerca Que lo limpia La portería De Sebastián Portigliati Vemos la advertencia De Oscar Estamos escuchando Ahí Oscar Moncada Con Albert Ellis Y este es Kevin Álvarez Al saque de banda De Kevin Álvarez Se mueve En ataque Sus compañeros Viene a recibir Albert Ellis Ellis en corto Para Kevin Álvarez Intenta centrar Junior Izaguirre Que intercepta Y la banda dividida El balón va a salir Y ahí saque de banda Que favorece Al Olimpia El saque de banda Que prepara ya Kevin Álvarez Saque de banda Seguros Atlántida Hacemos más por usted Kevin Álvarez Para Oscar Salas Salas La terminó perdiendo La gana mejor Motagua Intentan sorprender Con Lucas Gómez Mejor Israel Fonseca La entregó equivocada La gana mejor Santiago Vergara Vergara enfrenta La barrida Israel Fonseca Le sacó la pelota Bien Kevin Álvarez Kevin en corto Para Oliver Morazán La jugaron con Oscar Salas Ahora Salas Para Alexander López Manda balón al espacio Busca la posibilidad Para Albert Ellis Aquí está la panterita Albert Ellis Intenta centrar Balón a la final Y es tiro de esquina Lanzamiento de esquina Que favorece Al Olimpia Lanzamiento de esquina Aliv Extra fuerte Tiren el fuerte dolor Con Aliv Extra fuerte Solamente se queda Oliver Morazán Y Kevin Álvarez Se suma Fabio Que es muy bueno En el juego aéreo Aquí es importante Alexander López Que coloca la pelota Tiro de esquina Para el Olimpia Amenaza la meta De Portigliatti Y de lanzamiento La defensa de Motagua Y era Israel Silva La va a ganar Mallorquín Lo toman de la camiseta Y a María Correcto Cartón amarillo Para Kevin Álvarez Tomó de la calzoreta Y a Mallorquín Romel Kioto Romel Kioto Romel Kioto Orlando Y bueno Muy prudente Kioto Porque Comenzando el partido Ya tiene María Amonestado Es Romel Kioto Si Para Romel Kioto El cartón amarillo Ya juega Con esa presión Condicionado Aquí la vamos a ver Cuando se le va escapando Ahí Si Y lo toma de la calzoneta A Reineri Mallorquín Romel Kioto Robinson Balón que sale Saque de banda A favor de la Olimpia Ahí está en pantalla El romántico Romel Samir Kioto Robinson Al lanzamiento lateral Viene Ever Alvarado La juega Alvarado Carlo Costri Que la ganaba de cabeza Junior Izaguirre Izaguirre para Irvin Reina Motagua en el manejo Del balón Este es Juan Pablo Montes Que intenta sorprender Rechaza Kevin Álvarez El balón viene ahora Para Carlo Costri Motagua que la tiene Con Marcelo Pereira Marcelo Pereira Que alimenta la zona En ataque Aquí la va a cubrir Nada más Ever Alvarado Y tenemos Saque de banda Para el Olimpia Cuando dice ahí Que le pone Le saca el codo Ever Alvarado Le indica ahí Al árbitro asistente Envía gol Al 70-07 Y está participando En el sorteo De dos premios De 10.000 empiras En efectivo Y camisas originales Del Olimpia Y del Motagua Costo por mensaje 60 centavos de dólar Así es Pronto iniciaremos Los sorteos Así que estén pendientes Portero Sebastián Portigliati Y el técnico Héctor Vargas Vamos a encontrar Al rival De Real Sociedad En la final Del campeonato De Liga Nacional Tornado Clausura Solamente la cubre Fabio Rezosa Y ahí saque de puerta Para el Olimpia Todavía no trabaja Donnie Cuber Vamos al saque de puerta Diunza Solo marcas campeonas Porque en aún Hasta el momento Olimpia Es el que ha tratado Y buscado Recuperar la pelota Rápidamente Sí Y es el que Digamos que más Situaciones de ataque tiene Motagua todavía No se acomoda En su ataque No encuentra Esos espacios Partido está ahí Sin mayores peligros Las porterías Ya la manda Donnie Cuber La busca Marcelo Pereira Este es el fútbol La gran rivalidad Entre Olimpia y Motagua El superclásico De clásicos En el Nacional En Tegucigalpa Marcelo Pereira Reineri Mallorquín Mallorquín para Santiago Vergara Vergara con Reineri Mallorquín Ahora se desmarca Marcelo Pereira Se suelta Pereira Lo marca Oliver Morazán Sigue Pereira Lo lleva Pereira Continúa el chelo Y ahora Tocó en la pelota Mejor Oliver Tiro de esquina Para Motagua Bueno La verdad que aquí Cualquier cosa Es un problema Cualquier detalle Y a veces Y a veces el árbitro Es que viene de amarillo Nunca se ponen de acuerdo Tenemos el mismo problema Y realmente que tenemos Que dar este paso Solo falta que a Diego Le digan que se tiene Que poner un chaleco Y a Vargas Hay que ver como anda Con que color anda Diego Vázquez Y don Héctor Vargas En este momento Se va No puede iniciar el partido Mientras Portigliati El equipo Home Club Es el Olimpia Por lo tanto Donny se queda Con su Indumentaria Y tienen que Hacer un cambio De suéter Con el portero Sebastián Portigliati Esto es una pena Hoy no trajo Saco Vargas No se quedó ahí Con esa camisa Corinto Hace calor Hace mucho calor En Tegucigalpa Entiendo don Héctor ¿Sabe qué pasa Con eso de las camisetas rojas? Estoy de acuerdo con ustedes Pero Imagínense el minuto 90 Donde la desesperación De un guardameta Para ir a la otra área Para ir a buscar el cabezazo Puede confundir Hay razón Por ahí me voy No, pero a lo que vamos ¿Por qué esto Antes de entrar Ah, correcto ¿Por qué tiene que hacer Hasta que En el momento Cuando el balón ya va a rodar Bueno, hay que ver Hay que preguntar ahí El portero suplente De Motagua Es Marlon Licona ¿Qué color de suéter Tiene Marlon Licona? A ver si me dice ahí Samael ¿Qué color rojo también? También anda de rojo Sí, pero dice que Ya habían dicho Por ejemplo A Miguel Torres Que es el cuarto árbitro Que iba a salir de rojo Que no había problema Ahora es que Si hay problema Sí, ahí lo vimos A Marlon Licona Los dos porteros Se vinieron de rojo Ahí está Marlon Licona Justamente de rojo Al igual que Sebastián Portigliati Así que van a tener Que buscar algún suéter No sé Quién se lo va a prestar Para que puedan cambiarse No sé si al final El ámbito del partido Oscar Moncada Está esperando Algo que se tiene Todos están serios ahí Sí, sí Como que esto No es conmigo La verdad que En fútbol de Honduras Cuántas cosas Se tienen que mejorar Solo le aviso A mi casa Que llego tarde hoy Porque este partido Ya van que Siete minutos Fuera de la hora Bueno Calendario Compañeros Estoy aquí con Edwin Vanegas Comisario Edwin Aquí van a hablar Con el Bueno Ahí va a llegar También el comisario El cuarto árbitro Miguel Torres Para saber Cuál es la decisión Al fin Pero no se va a cambiar El suéter No se va a cambiar La camisa Por Tiliati Esa es la decisión Que ha dicho Diego Vázquez Ah bueno Entonces Si el ámbito dice Que no puede iniciar El partido con eso Vamos a tener Un gran atraso Como ha pasado En Juticalpa En El Progreso En Tegucigalpa Y en varias plazas No hay un cambio De camisa Si ustedes ven Los uniformes Del portero de Olimpia Con Motagua Es rojo Y la situación Es que antes De ingresar Aquí a la cancha Antes de ingresar A la cancha Se pusieron de acuerdo Que iban a salir De verde El portero de Motagua Hay un cambio Y ahora No hay No hay forma De que ellos Se puedan cambiar Estaba diciendo Por Tiliati Que el cuarto árbitro Había dicho Que estaba bien Los dos de rojo Es la versión de él Porque el cuarto árbitro Me dice a mí Que ya había hablado Con Portigliet A ver cuánto tiempo Inicia Esperemos que pronto Que este no debe ser Un problema Para que no inicie el partido Bueno Ahí está Y no hay Y el problema Que tampoco Ni en el Olimpia Le podría prestar el suéter Porque también Edric Mengíbar Enda de rojo Todos se vinieron de rojo No es que el Olimpia Se concluó No 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 Te digo Te digo una cosa Estos son de los caprichos También Sí Porque Ahora Debería preguntarle a Vanega Y qué pasa Si los porteros de Motagua No se cambian El suéter O la camisa Qué va a pasar Reglamentariamente Qué pasaría Parece que ya aceptaron Por lo que vemos ya Portiglietti se va a colocar En la portería Por lo que veo Va a aceptar Alguien le habló Al señor Oscar Moncada Y le dijo Señor por favor Inicia el partido Son los dos porteros Entendemos eso que decía Gonzalo Que en el final de un partido Un portero se fue al ataque Se confundió con el otro portero Es entendible Pero Aquí hay un diálogo De Oscar Moncada Con Capitán del Olimpia Ahí está Se acerca Donnie Secober Está Junio Misaguirre Capitán de Motagua Y él va a tomar Una determinación Porque Portiglietti No hemos visto Que Que se vaya a cambiar Te digo una cosa Ahora va Va Portiglietti Y en este momento Se lo tiene que cambiar Va a tener que cambiarse Va a tener que cambiarse Es que A ver que Ahí entra ¿Cuál es la decisión? No tengo autorizado A entrar a la entrevista Al vivo Disculpe ¿Cómo quedó al final? ¿Le van a permitir Samael? ¿Cómo quedaron? En este momento Están deliberando Pero en principio Me vuelve a repetir El cuarto oficial Hablaron con el Cuerpo técnico De Motagua Hablaron con el Portero Que es el señor Portiglietti Que se iba a cambiar De camisa Porque son idénticos Los colores Estamos hablando Del color rojo Bueno Van a esperar Entonces la decisión De ellos Yo creo que Al cuarto oficial Debería llamar El presidente De la liga nacional O el secretario Señor por favor Comienza el partido Ya O a los comisarios O al comisario Cristóbal Romero Es el comisario Que es el representante Administrativo De la liga nacional Para que Bueno va a dar inicio Va a comenzar El partido por fin Se va a permitir Entonces Y respetamos Minuto de silencio El partido por fin Finaliza Minuto de silencio Silencio por la muerte Y homenaje póstumo Para Ricardo Taylor Salen en este momento Las fuerzas básicas Olimpistas Y va a comenzar El partido La batalla Decisiva No hay mañana Vamos a conocer Motagua Motagua que busca presionar El partido por el centro Que comenzarán Que comenzará el próximo miércoles Y termina 0 a 0 Olimpia Olimpia Tanto para olimpia Como para Motagua Siempre el arsenal Oliver Morazán Este es Este es A traer la pelota Faltan ahí que rápidamente lo recoge Pelota Puedan estar devolviendo los balones Tiene que ir Kevin a traerla Eso no es correcto Para eso lo recoge Pelotas Saque de banda para el Olimpia Kevin Álvarez Listo Kevin Álvarez Está reclamando algo Diego Vázquez Tiene Ellis Sigue Ellis Kevin Álvarez Centro Alón que queda para Roma el Kioto Apunta para pegar Le pegó Kioto con la derecha Pelota a la final y el saque de puerta En un momento tuvo el espacio para sacar el remate Pero al final fue complicado Les comento Mucha atención Dentro de 10 minutos sortearemos los primeros 10.000 Empiras de Interacel Envía de gol al 70-07 Cuando vemos la repetición ficosa Con cometidos a ser mejores El control y el disparo buscando la escuadra de Kioto Recuerde los premios en cualquier parte de nuestro país Así que a participar Envía de gol al 70-07 Seguimos con la señal de Canal 5 en alta definición Esto persiste sin goles Olimpia Motagua en la segunda Segundo partido de semifinales Wilmer Crisanto para Israel Silva Aquí está Israel Lo marca Oliver Morazán Ahora buscan el apoyo Recibe bien Lucas Gómez Lucas para Israel Silva Ya se la solicitan Y aquí está haciendo la conexión para Marcelo Pereira Pereira La marca de Alvarado Estelló el balón en Alvarado Otra vez quedó en el rebote para Marcelo Pereira Que tiene saque de banda Al lanzamiento lateral viene Marcelo Pereira Se desmarca Vergara Ahora viene para Wilmer Crisanto Crisanto Se le fue la pelota a Crisanto Algunas imprecisiones Y ahí saque de banda que favorece a la Olimpia Me parece hasta hoy el partido parecido al del jueves Sí No tiene digamos esa continuidad el juego de ataque de ninguno de los equipos O sea se ponen en una posición de pelota Pero sin progresar en la cancha Junior Isaguirre de cabeza Aquí está Vergara Vergara para Silva Israel Silva La sigue manejando Israel Silva Tocaron con Wilmer Crisanto No puede Marca bien Neutraliza el Olimpia en la banda Con Oscar Salas Al lanzamiento de banda viene Motagua con Wilmer Crisanto Se mueve en ataque Israel Silva Recibe la pelota Sigue Israel Le marcaron falta a Israel No le gusta la decisión ¿Qué te parece? No pero sí Sí hay falta de Israel Silva Falta Vitafenaco Que le den Vitafenaco Para el dolor y la tensión Esa que el manotazo Claro hay una cosa es cubrir la pelota y otra cosa Ahí lo vamos a ver ese manotazo Manotazo contra Oliver Molazán Correcto ahí lo pudimos ver En la repetición que le ofrecemos al instante Ahí fíjese como le da con la mano izquierda El manotazo de Israel Silva a Oliver Molazán Viene en ataque Atención Búsqueda el Olimpia con Alverellis No puede con Junior Lanzamiento de banda a favor de Motagua El Motagua se va a acercar Se va a acercar Motagua Viene Wilmer Crisanto Se prepara aquí Eber Alvarado Alvarado a lanzamiento lateral La manda Alvarado Buscan aquí para Alverellis Pelota que va a salir Salió sí Se fue por la última línea Saque de puerta Para Motagua Así que momento Para escuchar Ayanuario Una narración Seguimos aquí con Abun En los comentarios Adelante 23 minutos Aquí en el Nacional de Tegucigal Pasan que de puerta Diunza Solo marcas campeonas Sebastián Portigliotti Marcelo Pereira Tratando de salir El Motagua Con este pelotazo largo Lo va buscando Israel Silva La tiene Israel Silva Aprobó Con pierna zurda En el segundo balón El brasileño Israel Silva Todavía no hacen nada No hacen nada La verdad que muy poco Trabajo de los porteros No tienen la intensidad O el volumen de juego Todavía el partido Que uno espera Como que nadie se atreve Lo va a decir Vamos a arriesgar más A Wilmer Crisanta El centro de Wilmer Va buscando a Lucas Sale mejor El portero Donis Escobar Llegó con todo Luka Gómez Hay un roce ahí Con Donis Escobar Reclaman Ni Luka Gómez Ni Silva Todavía tampoco tienen Los balones que requieren Algunos chispas también Alverales todavía No entran en el partido Aquí vamos a ver Cómo sale Donis Y ahí va No Luka Gómez No hay nada Roce Normal Normal Romel Kioto La marca Juan Pablo Montes Ahí se puede Esto refleja La imprecisión Vea Teniendo toda la oportunidad Para mandar un buen centro A donde la manda Sí, son de esos partidos Donde los jugadores Están con una presión De llegar a esa final No se controlan Aspectos emocionales ¿No? Que al...